Dan Brown. Ángeles y demonios. Los hechos. Científicos del mayor laboratorio de investigación del mundo, el Consejo Europeo Empower la Recherche Nucleaire, CERN, cuya sede está en Ginebra, lograron en fecha reciente generar las primeras partículas de antimateria. La antimateria es idéntica a la materia, salvo por el hecho de que está compuesta de partículas cuya carga eléctrica es opuesta a las que se encuentran en la materia normal. La antimateria es la fuente de energía más poderosa conocida por el hombre. Libera una energía de una eficacia del 100%, la fisión nuclear posee una eficacia del 1,5%. La antimateria no genera contaminación ni radiación, y una gota podría proporcionar energía eléctrica a toda Nueva York durante un día. Sin embargo, hay un problema, la antimateria es muy inestable. Estalla cuando entra en contacto con lo que sea, incluido el aire. Un solo gramo de antimateria contiene la energía de una bomba nuclear de 20 kilotones, la potencia de la bomba arrojada sobre Hiroshima. Hasta hace poco, solo se habían creado cantidades ínfimas de antimateria, unos cuantos átomos cada vez, pero el CERN acaba de abrir nuevos horizontes con su decelerador de antiprotones, una avanzada instalación de producción de antimateria en la que se espera crear antimateria en cantidades mucho mayores. Se suscita una pregunta. ¿Salvará al mundo esta sustancia tan volátil, o se utilizará para crear el arma más mortífera de la historia? Prólogo. El físico Leonardo Betra olió a carne quemada, y comprendió que era la suya. Miró horrorizado a la figura oscura que le amenazaba. ¿Qué quieres? La chiave, contestó la voz rasposa. El santo y seña. Pero yo no, el intruso hundió un poco más el objeto al rojo vivo en el pecho de Betra. Se oyó el siseo de la carne al arder. Betra lanzó un grito de dolor. No hay santo y seña. Sintió que se sumía en la inconsciencia. La figura le fulminó con la mirada. Neabebo paura. Me lo temía. Betra se esforzó por no perder el conocimiento, pero la oscuridad se estaba cerrando sobre él. Su único consuelo consistía en saber que su agresor nunca obtendría lo que había venido a buscar. Sin embargo, un momento después, la figura extrajo un cuchillo y lo acercó a la cara de Betra. La hoja osciló. Con cautela. Como un escalpelo. Por el amor de Dios. Chilló Betra. Pero ya era demasiado tarde. 1. Desde los escalones superiores de una galería ascendente de la gran pirámide de Jizé, una joven rió y le llamó. Date prisa, Robert. Sabía que hubiera tenido que haberme casado con un hombre más joven. Su sonrisa era mágica. El hombre se esforzó por acelerar el paso, pero sentía las piernas como si fueran de piedra. Espera, suplicó. Por favor, a medida que subía, su visión se iba haciendo más borrosa. Sus oídos matillaban. He de alcanzarla. Pero cuando volvió a levantar la vista, la mujer había desaparecido. En su lugar había una anciana desdentada. El hombre bajó la mirada, y en sus labios se dibujó una mueca de soledad. Después lanzó un grito de angustia que resonó en el desierto. Robert Langdon despertó de su pesadilla sobresaltado. El teléfono de la mesita de noche estaba sonando. Aturdido, lo descolgó. Diga. Estoy buscando a Robert Langdon, dijo una voz masculina. Langdon se incorporó en la cama y trató de pensar con claridad. Soy Robert Langdon. Consultó el reloj digital. Eran las 5 y 18 minutos de la mañana. Debo verle cuanto antes. ¿Quién es usted? Me llamo Maximilian Kohler. Soy físico de partículas discontinuas. ¿Cómo? Langdon era incapaz de concentrarse. ¿Está seguro de que soy el Langdon que busca? Es usted profesor de iconología religiosa en la Universidad de Harvard. Ha escrito tres libros sobre simbología y griega. ¿Sabe qué hora es? Le ruego me disculpe. Tengo algo que ha de ver. No puedo hablar de ello por teléfono. Un gemido escapó de los labios de Langdon. No era la primera vez que le ocurría. Uno de los peligros de escribir libros sobre simbología religiosa eran las llamadas de fanáticos religiosos, deseosos de que les confirmara la última señal de Dios. El mes pasado, una bailarina de striptease de Oklahoma había prometido a Langdon el mejor sexo de su vida si iba a verificar la autenticidad de una cruz que había aparecido como por arte de magia en las sábanas de su cama. El sudario de Tulsa, lo había llamado Langdon. ¿Cómo ha conseguido mi número? Langdon intentaba ser educado, pese a la hora. En internet. La página web de su libro. Langdon frunció el ceño. Sabía perfectamente que la página web no incluía el número telefónico de su casa. Era evidente que el hombre estaba mintiendo. He de verle, insistió el desconocido. Le pagaré bien. Langdon se estaba enfadando. Lo siento, pero le aseguro, si parte ahora mismo, podría estar aquí a las, no voy a ir a ninguna parte. Son las 5 de la mañana. Langdon colgó y se derrumbó sobre la cama. Cerró los ojos e intentó dormir de nuevo. Fue inútil. El sueño estaba grabado a fuego en su mente. Se puso la bata desganadamente y descendió las escaleras. Robert Langdon paseó descalzo por su casa victoriana de Massachusetts y tomó su remedio habitual contra el insomnio, un chocolate caliente. La luna de abril se filtraba por las ventanas y bañaba la sal, sombras orientales. Los colegas de Langdon a menudo comentaban en broma que la casa parecía más un museo de antropología que un hogar. Las estanterías estaban atestadas de objetos religiosos de todo el mundo. Un ecuaba de Ghana, un crucifijo de oro de España, un ídolo de las islas del Egeo, incluso un peculiar bocus tejido de borneo, el símbolo de la eterna juventud de un joven guerrero. Cuando Langdon se sentó sobre la tapa de un baúl maris y de latón y saboreó el chocolate caliente, se vio reflejado en el cristal de una de las ventanas. La imagen estaba distorsionada y pálida, como un fantasma. Un fantasma envejecido, pensó, y se recordó con crueldad que su espíritu juvenil estaba viviendo en un cuerpo mortal. Aunque no era apuesto en un sentido clásico, a sus 45 años Langdon poseía lo que sus colegas femeninas denominaban un atractivo erudito. Espeso cabello castaño veteado de gris, ojos azules penetrantes, voz profunda y cautivadora, y la sonrisa alegre y espontánea de un deportista universitario. Buceador del equipo universitario, Langdon todavía conservaba el cuerpo de un nadador, un físico envidiable de metro 80 que mantenía en forma con 50 largos al día en la piscina de la universidad. Los amigos de Langdon siempre le habían considerado un enigma, un hombre atrapado entre siglos. Los fines de semana podía versele en el patio de la facultad vestido con tejanos, hablando de gráficos por ordenador o de historia de las religiones con los estudiantes. En otras ocasiones, aparecía con su chaleco de cuadros Harris en tonos vistosos, fotografiado en las páginas de revistas de arte en inauguraciones de museos, donde le habían pedido que dictara una conferencia. Pese a ser un profesor riguroso y un amante de la disciplina, Langdon era el primero en abrazar lo que él denominaba el arte perdido de pasarlo bien. Se entregaba a la diversión con un fanatismo contagioso que le había granjeado la aceptación fraternal de sus estudiantes. Su mote en el campus, el delfín, era una referencia tanto a su naturaleza afable, como a su legendaria habilidad para zambullirse en una piscina y burlar a todo el equipo contrario en un partido de waterpolo. Mientras contemplaba la oscuridad con aire ausente, el silencio de su casa se vio perturbado de nuevo, esta vez por el timbre de su fax. Demasiado agotado para enojarse, Langdon forzó una carcajada cansada. El pueblo de Dios, pensó. Dos mil años esperando a su mesías, y siguen tanto zudos como una mula. Llegó el tazón vacío a la cocina y se encaminó pausadamente a su estudio chapado en roble. El fax recién llegado esperaba en la bandeja. Suspiró, recogió el papel y lo miró. Al instante, una oleada de náuseas le invadió. La imagen que mostraba la página era la de un cadáver humano. El cuerpo estaba desnudo, y tenía la cabeza vuelta hacia atrás en un ángulo de 180 grados. Había una terrible quemadura en el pecho de la víctima. Le habían grabado a fuego una sola palabra. Una palabra que Langdon conocía bien. Muy bien. Contempló las letras con incredulidad. Illuminati, tartanudeó, con el corazón acelerado. No puede ser, lentamente, temeroso de lo que iba a presenciar, Langdon dio la vuelta al fax. Miró la palabra al revés. Al instante, se quedó sin respiración. Era como si le hubiera alcanzado un rayo. Incapaz de dar crédito a sus ojos, volvió a girar el fax y leyó la palabra en ambos sentidos. Illuminati, susurró. Langdon, estupefacto, se dejó caer en una silla. Poco a poco, sus ojos se desviaron hacia la luz roja parpadeante del fax. Quien había enviado el fax estaba todavía conectado, a la espera de hablar. Langdon contempló la luz roja parpadeante durante largo rato. Después, tembloroso, descolgó el auricular. Tos. ¿He captado ahora su atención? Dijo la voz masculina cuando Langdon contestó por fin. Sí, ya lo creo. ¿Quiere hacer el favor de explicarse? Intenté decírselo antes. La voz era precisa, mecánica. Soy físico. Dirijo un laboratorio de investigaciones. Se ha cometido un asesinato. Usted ha visto el cadáver. ¿Cómo me ha localizado? Langdon apenas podía concentrarse. Su mente huía de la imagen del fax. Ya se lo he dicho. Internet. La página web de su libro El arte de los Illuminati. Langdon intentó serenarse. Su libro era prácticamente desconocido en los círculos literarios dominantes, pero tenía un buen número de seguidores internautas. No obstante, la afirmación del desconocido era absurda. Esa página carece de información de contacto, explicó Langdon. Estoy seguro. Tengo gente en el laboratorio muy experta en extraer información de la red. El escepticismo de Langdon no disminuía. Da la impresión de que su laboratorio sabe mucho sobre la red. Por fuerza, replicó el hombre. Nosotros la inventamos. Algo en la voz del hombre reveló a Langdon que no estaba bromeando. He de verle, insistió el desconocido. No podemos hablar de este asunto por teléfono. Mi laboratorio está a solo una hora en avión de Boston. Langdon analizó el fax que sostenía en la mano a la tenue luz del estudio. La imagen era impresionante, pues tal vez representaba el hallazgo epigráfico del siglo, una década de sus investigaciones confirmada en un solo símbolo. Es urgente, apremió la voz. Los ojos de Langdon estaban clavados en el sello. Illuminati, leyó una y otra vez. Su trabajo siempre se había basado en el equivalente simbólico de los fósiles, documentos antiguos y rumores históricos, pero esta imagen era actual. Tiempo presente. Se sintió como un paleontólogo que se encontraba cara a cara con un dinosaurio vivo. Me he tomado la libertad de enviarle un avión, dijo la voz. Llegará a Boston dentro de 20 minutos. Langdon sintió la garganta seca. A una hora de vuelo, le ruego que perdone mi atrevimiento, dijo la voz. Le necesito aquí. Langdon contempló otra vez el fax, un antiguo mito confirmado en blanco y negro. Las implicaciones eran aterradoras. Miró por la ventana. La aurora empezaba a insinuarse entre los abedules del patio trasero, pero la vista parecía algo diferente esta mañana. Cuando una extraña combinación de miedo y júbilo se apoderó de él, Langdon comprendió que no tenía elección. Usted gana, dijo. Dígame dónde tomaré el avión. 3. A miles de kilómetros de distancia, dos hombres estaban reunidos. La estancia era sombría. Medieval. De piedra. Benvenuto, dijo el que estaba al mando. Se había sentado al abrigo de las sombras, para no ser visto. ¿Tuvo éxito? Sí contestó la figura oscura. Todo salió a la perfección. Sus palabras eran tan rotundas como las paredes de piedra. ¿Y no habrá dudas de quién es el responsable? Ninguna. Espléndido. ¿Tiene lo que le había pedido? Los ojos del asesino destellaron, negros como aceite. Mostró un pesado aparato electrónico y lo dejó sobre la mesa. El hombre refugiado en las sombras pareció complacido. Buen trabajo. Servir a la hermandad es un honor, dijo el asesino. La fase 2 está a punto de empezar. Vaya a descansar. Esta noche cambiaremos el mundo. 4. El Saab 900 S de Robert Langdon salió del Callahan Tunnel por el lado este de Boston Arbor, cerca de la entrada al aeropuerto Logan. Langdon echó un vistazo al plano, localizó a Viatian Road y giró a la izquierda una vez dejó atrás el antiguo edificio de Aster Nightlines. A 300 metros de distancia, un hangar estaba sumido en la oscuridad. Tenía pintado un gran número 4 en la fachada. Aparcó en el estacionamiento y bajó del coche. Un hombre de cara redonda con traje de vuelo azul salió de detrás del edificio. ¿Robert Langdon? Inquirió. La voz del hombre era cordial. Tenía un acento que Langdon no pudo identificar. Soy yo, dijo Langdon, al tiempo que cerraba el coche con llave. Justo a tiempo, dijo el hombre. Acabo de aterrizar. Sígame, por favor. Mientras daban la vuelta al edificio, Langdon se sintió tenso. No estaba acostumbrado a llamadas telefónicas crípticas y citas secretas con desconocidos. Como no sabía qué esperar, se había puesto su típico abruendo de ir a clase. Pantalones informales, jersey de cuello alto y chaqueta de tuit de cuadros Harris. Mientras caminaban, pensó en el fax que guardaba en el bolsillo de la chaqueta, incapaz de asimilar todavía la imagen que mostraba. El piloto pareció intuir la angustia de Langdon. ¿Volar no representa ningún problema para usted, verdad, señor? En absoluto, contestó Langdon. Los cadáveres marcados a fuego sí representan un problema para mí. Volar no tiene color, es lo de menos. El hombre vio a Langdon hasta el final del hangar. Doblaron la esquina y desembocaron en la pista. Langdon se detuvo y contempló boquiabierto el aparato aparcado en la pista. ¿Vamos a volar en eso? El hombre sonrió. ¿Le gusta? Langdon miró el avión durante un largo momento. ¿Si me gusta? ¿Qué diablos es? El aparato que tenía delante de sus narices era enorme. Recordaba vagamente a un transbordador espacial, salvo que le habían afeitado la parte superior, de manera que era liso por completo. Semejaba una cuña colosal. La primera impresión de Langdon fue que debía de estar soñando. El vehículo parecía tan apropiado para volar como un Buick. Las alas prácticamente no existían. Eran dos aletas rechonchas en la parte posterior del fuselaje. Un par de timones dorsales se alzaban de la sección de popa. El resto del avión era casco, unos 60 metros de longitud, sin ventanas, solo casco. 250.000 kilos con los depósitos llenos de combustible, explicó el piloto, como un padre que presumiera de su primogénito recién nacido. Funciona con hidrógeno líquido. El fuselaje está hecho de una matriz de titanio con fibras de carburo de silicio. El director debe de tener mucha prisa por verle. No suele enviar al monstruo. ¿Esa cosa vuela? Preguntó Langdon. El piloto sonrió. Oh, sí. Guió a Langdon hasta el avión. Tiene un aspecto algo imponente, lo sé, pero será mejor que se acostumbre a él. Dentro de cinco años, solo verá estas ricuras, CAF. Transportes civiles de alta velocidad. Nuestro laboratorio ha sido de los primeros en adquirir uno. Menudo laboratorio será, pensó Langdon. Este es un prototipo del Boeing décimo, 33, continuó el piloto, pero hay docenas de otros. El National Aerospace Planet, los rusos tienen el Scrum Head, los ingleses el Otol. El futuro está aquí, pero tardará un poco en llegar a la aviación comercial. Ya puede ir despidiéndose de los aviones convencionales. Langdon miró el aparato con cautela. Creo que preferiría un avión convencional. El piloto indicó la pasarela con un ademán. Sígame, por favor, señor Langdon. Mire dónde pisa. Minutos después estaba sentado en la cabina vacía. El piloto le ceñó el cinturón de seguridad en la primera fila y se dirigió a la parte delantera del aparato. La cabina se parecía sorprendentemente a la de un avión comercial. La única diferencia era que carecía de ventanas, lo cual inquietó a Langdon. Toda su vida había padecido una cierta claustrofobia, vestigios de un incidente de la infancia que nunca había llegado a superar. La aversión de Langdon a los espacios cerrados no influía en su vida cotidiana, pero siempre le frustraba. Se manifestaba de maneras sutiles. Evitaba deportes que se practicaban en recintos cerrados como el racquetball o el squash, y había pagado de buen grado una pequeña fortuna por su amplia casa victoriana de techos altos, aunque habría podido alojarse en la facultad por un precio módico. Langdon había sospechado con frecuencia que su atracción por el mundo del arte desde la infancia se debía a su amor por los espacios abiertos de los museos. Los motores cobraron vida y el fuselaje vibró. Langdon tragó saliva y esperó. Sintió que el avión comenzaba a correr sobre la pista. Sonó música country en los altavoces. Un teléfono de pared que tenía a su lado emitió dos pitidos. Langdon levantó el auricular. Diga. ¿Está cómodo, señor Langdon? Ni hablar. Relájese. Llegaremos dentro de una hora. ¿A dónde, exactamente? Preguntó Langdon, al darse cuenta de que no tenía ni idea de cuál era su lugar de destino. A Ginebra, contestó el piloto, acelerando los motores. El laboratorio está en Ginebra. En Ginebra, repitió Langdon, y se sintió un poco mejor. Estado de Nueva York. De hecho, tengo parientes cerca del lago Seneca. No sabía que había un laboratorio de física en Ginebra. El piloto rió. En Ginebra, Nueva York, no, señor Langdon. En Ginebra, Suiza. El cerebro de Robert Langdon tardó un momento en registrar la palabra. Suiza. Sintió que el pulso se le aceleraba. ¿No ha dicho que el laboratorio estaba a una hora de distancia? En efecto, señor Langdon. El piloto lanzó una risita. Este avión vuela a Mach 15. 5. En una concurrida calle europea, el asesino se abría paso entre la multitud. Era un hombre poderoso. Malvado y fuerte. Engañosamente ágil. Aún sentía los músculos tensos por la emoción que le había causado la reunión. Ha ido bien, se dijo. Aunque su patrón no había descubierto su rostro, el asesino se sentía honrado por haber estado en su presencia. ¿De veras habían transcurrido tan solo 15 días desde que su patrón se había puesto en contacto con él por primera vez? El asesino todavía recordaba cada palabra de aquella llamada, mi nombre es Jano, había dicho el desconocido. En cierto modo, estamos emparentados. Compartimos un enemigo. Me han dicho que sus habilidades pueden alquilarse. Depende de a quién represente usted, contestó el asesino. El desconocido se lo dijo. ¿Es esto su idea de una broma? Veo que le suena nuestro nombre, contestó el cliente. Por supuesto. La hermandad es legendaria. Y no obstante, duda de mi autenticidad. Todo el mundo sabe que de la hermandad no queda nada. Una treta muy hábil. El enemigo más peligroso es el que nadie teme. El asesino se mostró escéptico. La hermandad perdura. Más clandestina que nunca. Nuestras raíces invaden todo lo visible, incluso la fortaleza sagrada de nuestro enemigo más encarnizado. Imposible. Son invulnerables. Nuestra mano llega muy lejos. Nadie llega tan lejos. Muy pronto, me creerá. Una demostración irrefutable del poder de la hermandad ha trascendido ya. Un solo acto de traición y prueba. ¿Qué han hecho? El cliente se lo dijo. El asesino no acababa de creérselo. Una tarea imposible. Al día siguiente, los periódicos de todo el mundo publicaron el mismo titular. El asesino se convirtió en un creyente. Quince días después, la fe del asesino se había fortalecido más allá de toda duda. La hermandad perdura, pensó. Esta noche, saldrán a la superficie y revelarán su poder. Mientras caminaba por las calles, un presagio aleteaba en sus ojos negros. Una de las hermandades más secretas y temidas de la historia le había llamado para solicitar sus servicios. Han escogido con sabiduría, pensó. La fama de su discreción solo era superada por la de su eficacia a la hora de matar. Hasta el momento, les había servido con nobleza. Había cometido el asesinato y entregado el objeto a Jano, tal como le habían pedido. Ahora, le tocaba a Jano utilizar su poder para depositar el objeto en el lugar elegido. El lugar elegido, el asesino se preguntó cómo podría llevar a cabo Jano una tarea tan asombrosa. Era evidente que el hombre tenía contactos en el interior. El dominio de la comandad parecía ilimitado. Jano, pensó el asesino. Un nombre en clave, sin duda. ¿Era una referencia al dios romano de las dos caras, o a la luna de Saturno? Se preguntó. Daba igual. El poder de Jano era ilimitado. Lo había demostrado sin la menor duda. Mientras el asesino andaba, imaginó que sus antepasados le sonreían. Hoy estaba continuando su lucha, estaba combatiendo contra el mismo enemigo al que habían plantado cara durante siglos, hasta remontarse al siglo XI, cuando los ejércitos enemigos habían saqueado por primera vez su tierra, violado y asesinado a su gente, declarándolos impuros, profanando sus templos y dioses. Sus antepasados habían formado un ejército, pequeño pero mortífero, para defenderse. Sus miembros se hicieron famosos en todo el país como protectores, hábiles ejecutores que recorrían la campiña exterminando a todos los enemigos que podían encontrar. Se hicieron famosos no solo por sus brutales matanzas, sino también por cometer sus asesinatos sumiéndose previamente en estados alterados de conciencia e inducidos por drogas. La droga que habían elegido era un potente estupefaciente llamado hachís. A medida que se extendía su celebridad, estos hombres mortíferos fueron conocidos con una sola palabra, assassin, literalmente seguidores del hachís. El nombre assassin se convirtió en sinónimo de muerte en casi todos los idiomas de la Tierra. La palabra todavía se utilizaba hoy, incluso en el inglés moderno, pero al igual que el arte de matar, la palabra también había evolucionado. Ahora se pronunciaba asesino. 6. Habían transcurrido 64 minutos cuando un incrédulo y algo mareado Robert Langdon bajó por la pasarela a la pista bañada por el sol. Una brisa fresca agitó las solapas de su chaqueta de tuit. Salir al aire libre se le antojó maravilloso. Contempló el valle de un verde frondoso que se alzaba hasta los picos nevados que los rodeaban. Estoy soñando, se dijo. Me despertaré de un momento a otro. Bienvenido a Suiza, dijo el piloto, que tuvo que gritar para imponerse al rugido de los motores. Langdon consultó su reloj. Señalaba las 7 y 7 minutos de la mañana. Acaba de cruzar 6 usos horarios, le advirtió el piloto. Aquí pasan unos minutos de la 1 de la tarde. Langdon puso en hora el reloj. ¿Cómo se encuentra? Langdon se masajeó el estómago. Como si hubiera comido poliuretano. El piloto asintió. Efecto de la altitud. Nos elevamos a 18.000 metros. El peso disminuye un 30%. Es una suerte que solo cruzáramos el charco. De haber ido a Tokio, habría alcanzado la altura máxima, 150 kilómetros. Se le revuelven a uno las tripas. Langdon asintió y se consideró afortunado. Teniendo en cuenta todo, el vuelo había sido muy normal. Aparte de que la aceleración de despegue le había triturado los huesos, el movimiento del avión había sido bastante típico. Alguna turbulencia ocasional, unos pocos cambios de presión al ascender, pero nada que indicara que hubieran surcado el espacio a una velocidad de 20.000 kilómetros por hora. Un grupo de técnicos se acercó a toda prisa para ocuparse del X-33. El piloto acompañó a Langdon hasta un peugeot sedán negro aparcado junto a la torre de control. Momentos después, tomaron una carretera pavimentada que atravesaba el fondo del valle. Un tenue grupo de edificios se alzaba a lo lejos. Las praderas pasaban a su lado como una exhalación. Langdon vio con incredulidad que el piloto aumentaba la velocidad hasta alcanzar los 170 kilómetros por hora. ¿Qué le pasa a este tipo y a qué vienen tantas prisas? El laboratorio dista 5 kilómetros, dijo el piloto. Estaremos allí dentro de dos minutos. Langdon buscó en vano el cinturón de seguridad. ¿Por qué no lo dejamos en tres y llegamos sanos y salvos? El coche aceleró. ¿Le gusta Reba? Preguntó el piloto, al tiempo que introducía una cinta en el radiocasete. Se oyó la voz de una cantante. Es el miedo a estar sola, pues yo no tengo miedo, pensó Langdon con aire ausente. Sus colegas femeninas solían decirle en broma que su colección de objetos, digna de un museo, no era nada más que un intento obvio de llenar una casa vacía, una casa que, insistían, se beneficiaría en grado sumo de la presencia de una mujer. Langdon siempre reía, y les recordaba que ya tenía tres amores en su vida, la simbología, el waterpolo y la soltería, siendo esta última una libertad que le permitía viajar a lo largo y ancho del mundo, acostarse tan tarde como le apeteciera y disfrutar de noches tranquilas en casa con un coñac y un buen libro. Somos como una ciudad en miniatura, dijo el piloto, arrancando a Langdon de sus pensamientos. No solo hay laboratorios. Tenemos supermercados, un hospital, hasta un cine. Langdon asintió sin pensar y contempló el complejo de edificios que se alzaban ante ellos. De hecho, añadió el piloto, poseemos la máquina más grande de la tierra. ¿De veras? Langdon inspeccionó el paisaje. No la verá ahí, señor. El piloto sonrió. Está enterrada a seis pisos bajo tierra. Langdon no tuvo tiempo de preguntar. Sin previo aviso, el piloto pisó el freno. El coche se detuvo ante una caseta de vigilancia reforzada. Langdon leyó el letrero. Securité. Arretez. De pronto, experimentó una oleada de pánico, al tomar conciencia por fin de dónde estaba. Dios mío. No he traído el pasaporte. Los pasaportes no son necesarios, le tranquilizó el chofer. Tenemos un acuerdo con el gobierno suizo. Langdon vio, perplejo, que el chofer entregaba al guardia una identificación. El guardia la pasó por un aparato de detección electrónica. Un destello verde apareció en el aparato. ¿Nombre del pasajero? Robert Langdon, contestó el chofer. ¿Quién le ha invitado? El director. El guardia enarcó las cejas. Se volvió y echó un vistazo a una hoja impresa por ordenador, que cotejó con los datos de la pantalla de su ordenador. Después, se volvió hacia la ventana. Que disfrute de su estancia, señor Langdon. El coche se puso en marcha de nuevo hacia la entrada del edificio principal situado a 200 metros. Ante ellos se desplegaba una estructura rectangular ultramoderna de vidrio y acero. Langdon se quedó asombrado por el diseño transparente del edificio. Siempre había sido muy aficionado a la arquitectura. La catedral de cristal, explicó su acompañante. ¿Una iglesia? No, por favor. Una iglesia es lo único que no tenemos. La física es la religión de este lugar. Puede tomar el nombre del señor en vano cuantas veces quiera, rió, pero no se meta con los quarks o los mesones. Langdon se quedó perplejo, mientras el chofer frenaba ante el edificio de cristal. ¿Quarks y mesones? ¿Sin control de fronteras? ¿Aviones que alcanzan una velocidad de MAPS-15? ¿Quién demonios son estos tipos? La losa de granito grabada que había delante del edificio le facilitó la respuesta. CERN Conseil Europeo Empower la Recherche Nuclear de Investigaciones Nucleares. Preguntó Langdon, casi seguro de que su traducción era correcta. El chofer no contestó. Estaba inclinado hacia adelante, mientras manipulaba el radiocasete del coche. Aquí se baja usted. El director le recibirá en la entrada. Langdon reparó en un hombre que salía del edificio sentado en una silla de ruedas. Aparentaba unos 60 años. Enjuto y calvo, de mandíbula firme, llevaba una bata blanca de laboratorio y zapatos de calle plantados con determinación en el apoyapiés de la silla. Incluso desde lejos, sus ojos parecían carentes de vida, como dos piedras grises. ¿Es él? Preguntó Langdon. El chofer alzó la vista. Bien, me voy. Se volvió y dirigió a Langdon una sonrisa ominosa. Para que luego hablen del demonio. Sin saber qué debía esperar, Langdon bajó del vehículo. El hombre de la silla de ruedas aceleró hacia él y le extendió una mano fría y húmeda. ¿Señor Langdon? Hablamos por teléfono. Me llamo Maximilian Kohler. 7. Maximilian Kohler, director general del CERN, era conocido a sus espaldas como Derknick, el rey. Era un título más de temor que de respeto por la figura que gobernaba sus dominios desde una silla de ruedas. Aunque pocos le conocían en persona, la horripilante historia de las circunstancias en que había quedado Tullido circulaba por el CERN, y pocos le culpaban por su amargura, y por su dedicación a la ciencia pura. A los pocos momentos de hallarse en presencia de Kohler, Langdon ya presintió que el director era un hombre que mantenía las distancias. Descubrió que casi debía correr para no rezagarse de la silla de ruedas eléctrica de Kohler, que rodaba en silencio hacia la entrada principal. Langdon nunca había visto una silla eléctrica semejante, equipada con una hilera de aparatos electrónicos que incluían un teléfono multilínea, un sistema de busca personas, pantalla de ordenador e incluso una cámara de vídeo desmontable. El centro de mando móvil del rey Kohler. Langdon atravesó una puerta mecánica y entró en el enorme vestíbulo principal del CERN. La catedral de cristal, pensó Robert Langdon, y alzó la vista hacia el cielo. El techo azulino de vidrio brillaba al sol de la tarde, proyectaba rayos de dibujos geométricos en el aire y dotaba a la estancia de una sensación de grandeza. Sombras angulares caían como venas sobre las paredes de baldosas blancas y los suelos de mármol. El aire olía a limpio, como esterilitado. Un puñado de científicos movía de un lado a otro, y el eco de sus pasos resonaba en el espacio. Por aquí, señor Langdon. Era una voz casi electrónica. Su acento era rígido y preciso, al igual que sus facciones severas. Kohler tosió y se secó la boca con un pañuelo blanco, mientras clavaba sus muertecinos ojos grises en Langdon. Apresúrese, por favor. Daba la impresión de que su silla de ruedas saltaba sobre el suelo de baldosas. Langdon dejó atrás lo que se le antojaron incontables pasillos que nacían del atrio principal. Todos los corredores bullían de actividad. Los científicos que veían a Kohler parecían sorprenderse, y miraban a Langdon como si se preguntaran quién debía ser para merecer tan alto honor. Me avergüenza admitir, dijo Langdon, con el fin de entablar conversación, que nunca había oído hablar del CERN. No me sorprende, contestó Kohler con fría eficiencia. La mayoría de norteamericanos no consideran a Europa el líder mundial de la investigación científica. Nos ven como un distrito comercial peculiar. Una percepción extraña, teniendo en cuenta la nacionalidad de hombres como Einstein, Galileo y Newton. Langdon no supo muy bien qué contestar. Sacó el fax de su bolsillo. ¿Este hombre de la fotografía? Kohler le interrumpió con un ademán. Aquí no, por favor. Ahora le acompaño a verle. Extendió la mano. Quizá debería quedarme con eso. Langdon le tendió el fax y guardó silencio. Kohler torció a la izquierda y entró en un amplio pasillo adornado con premios y menciones. Una placa de gran tamaño dominaba la entrada. Langdon se detuvo a leer la frase grabada en el bronce. Premio Arts Electrónica a la innovación cultural en la era digital concedido a Tim Berners-Lee y el CERN por la invención de Internet. Que me aspen, pensó Langdon, mientras leía el texto. Este tipo no estaba bromeando. Langdon siempre había creído que Internet era un invento norteamericano. Una vez más, sus conocimientos estaban limitados a la página web de su propio libro y a las ocasionales exploraciones online del Prado o del Louvre en su Macintosh. La red, dijo Kohler. Tosió y volvió a secarse la boca, empezó aquí como una red de ordenadores internos. Permitía a los científicos de departamentos diferentes compartir los hallazgos diarios mutuamente. Claro, todo el mundo cree que la red es tecnología norteamericana. Langdon le siguió por el pasillo. ¿Por qué no enmiendan el error? Kohler se encogió de hombros, como si el tema no le interesara. Un malentendido sin importancia sobre una tecnología sin importancia. El CERN es mucho más grande que una conexión global de ordenadores. Nuestros científicos producen milagros casi a diario. Langdon dirigió a Kohler una mirada inquisitiva. ¿Milagros? La palabra milagro no formaba parte del vocabulario empleado en el Firechild Science Building de Harvard. Los milagros se dejaban a la facultad de teología. Parece escéptico, dijo Kohler. Pensaba que era usted un simbolista religioso. ¿No cree en milagros? No lo tengo muy claro, dijo Langdon. Sobre todo en relación con los que tienen lugar en laboratorios científicos. Tal vez milagro no sea la palabra adecuada. Solo intentaba adaptarme a su lenguaje. ¿Mi lenguaje? De repente, Langdon se sintió incómodo. No es que quiera decepcionarle, señor, pero yo estudio simbología religiosa. Soy un académico, no un sacerdote. De repente, Kohler amenoró la velocidad y se volvió. Su mirada se suavizó un tanto. Por supuesto. Ha sido una tropeza por mi parte. No es preciso padecer cáncer para analizar sus síntomas. Langdon nunca lo había oído expresado de esa manera. Mientras avanzaban por el corredor, Kohler asintió en señal de aceptación. Sospecho que usted y yo nos entenderemos a la perfección, señor Langdon. Langdon se permitió dudarlo. Mientras ambos continuaban a buen paso, Langdon empezó a percibir un ruido profundo a lo lejos. Se hizo más pronunciado a cada paso que daban, y resonaban las paredes. Producía la impresión de proceder del final del pasillo. ¿Qué es eso? Preguntó. Para hacerse oír, tuvo que gritar. Experimentó la sensación de que se estaban acercando a un volcán en actividad. El tubo de caída libre, contestó Kohler, y su voz fue que acortó el aire sin esfuerzo. No le dio más explicaciones. Langdon no preguntó. Estaba agotado, y a Maximilian Kohler no parecía interesarle ganar ningún premio a la hospitalidad. Langdon se recordó por qué estaba aquí, Illuminati. Supuso que en esta colosal instalación había un cadáver, un cuerpo marcado a fuego con un símbolo por el que había volado 4.800 kilómetros para verlo. Cuando se acercaron al final del pasillo, el estrépito se hizo ensordecedor, y vibraba en las suelas de los zapatos de Langdon. Doblaron la curva y apareció a la derecha una galería de observación. Cuatro portales de gruesos cristales estaban empotrados en una pared curva, como ventanas en un submarino. Langdon se detuvo y miró por uno de los agujeros. El profesor Robert Langdon había visto algunas cosas extrañas en el curso de su vida, pero ésta las superaba a todas. Parpadeó varias veces, y se preguntó si padecía alucinaciones. Estaba contemplando una enorme cámara circular. En el interior de la cámara, flotando como si careciera de peso, había gente. Tres personas. Una saludó con la mano y dio un salto mortal en el aire. Dios mío, pensó. Estoy en el país de Oz. El suelo de la estancia era una reja, como una gigantesca plancha de alambre. Bajo la reja se veía la mancha metálica de un enorme propulsor. Tuvo de caída libre, dijo Coler, y se detuvo para esperarle. Paracaidismo de interior. Para aliviar el estrés. Es un túnel de viento vertical. Langdon miró asombrado. Uno de los tres paracaidistas, una mujer obesa, se acercó a la ventana. Las corrientes de aire la abofeteaban, pero sonrió y enseñó a Langdon los dos pulgares alzados. Langdon forzó una sonrisa y le devolvió el gesto, mientras se preguntaba si la mujer sabía que era el antiguo símbolo fálico de la virilidad masculina. Langdon observó que la mujer era la única que llevaba lo que semejaba un paracaídas en miniatura. El casquete de tela flotaba sobre ella como un juguete. ¿Para qué sirve el paracaídas pequeño? Preguntó Langdon a Coler. No debe de medir más de un metro de diámetro. Es por la fricción, dijo Coler. Disminuye su resistencia al aire para que el ventilador pueda alzarla. Desvió la vista hacia el corredor. Un metro cuadrado de tela disminuye la velocidad de caída de un cuerpo en un 20%. Langdon asintió, perplejo. No sospechó ni por un momento que más tarde, aquella noche, en un país situado a cientos de kilómetros, esa información le salvaría la vida. 8. Cuando Coler y Langdon salieron del complejo principal del Cernal Sol de Suiza, Langdon se sintió transportado a casa. El panorama que se extendía ante él parecía un campus universitario de cualquiera de las más prestigiosas instituciones educativas de la costa este de Estados Unidos. Una pendiente cubierta de hierba descendía hasta una planicie donde crecían bosquecillos de arces en cuadriláteros bordeados de edificios residenciales de ladrillo y senderos peatonales. Individuos con pinta de estudiosos entraban y salían de los edificios, cargados con libros. Como para acentuar la atmósfera universitaria, dos hippies melenudos se lanzaban un frisbee, mientras disfrutaban de la Cuarta Sinfonía de Maler, que surgía a todo volumen por la ventana de un dormitorio. Son las viviendas de los residentes, explicó Coler, mientras aceleraba la silla de ruedas en dirección a los edificios. Tenemos más de 3.000 físicos aquí. Solo el CERN emplea más de la mitad de los físicos de partículas del mundo. Las mentes más brillantes del planeta. Alemanes, japoneses, italianos, holandeses, lo que quiera. Nuestros físicos representan a más de 500 universidades y 60 nacionalidades. Langdon se quedó asombrado. ¿Cómo se comunican? En inglés, por supuesto. El idioma universal de la ciencia. Langdon siempre había oído que las matemáticas constituían el idioma universal de la ciencia, pero estaba demasiado cansado para discutir. Siguió obediente a Coler. A mitad de camino, un joven pasó corriendo. Su camiseta proclamaba. Sin duda hay gloria. Langdon le siguió con la mirada, intrigado. ¿Gú? Teoría general unificada, explicó Coler. La teoría de todo. Entiendo, dijo Langdon, que no entendía nada. ¿Sabe algo de la física de partículas, señor Langdon? Langdon se encogió de hombros. Sé algo de la física general. La caída de los cuerpos, esas cosas. Sus años de buceador le habían inducido un profundo respeto por el asombroso poder de la aceleración gravitacional. La física de partículas se ocupa del estudio de los átomos, ¿verdad? Coler negó con la cabeza. Los átomos son como planetas comparados con lo que nosotros estudiamos. Nuestro interés se centra en el núcleo del átomo, una mera diezmilésima parte del tamaño total. Tosió de nuevo, como si estuviera enfermo. Los hombres y mujeres del CERN están aquí para encontrar respuestas a las mismas preguntas que el hombre se ha planteado desde el principio de los tiempos. ¿De dónde venimos? ¿De qué estamos hechos? ¿Y esas respuestas se encuentran en un laboratorio de física? Parece sorprendido. Lo estoy. La pregunta parece de tipo espiritual. Señor Langdon, todas las preguntas fueron de tipo espiritual en su momento. Desde el principio de los tiempos, la espiritualidad y la religión se han utilizado para llenar los huecos que la ciencia no comprendía. La salida y la puesta de sol se atribuyeron en otro tiempo a Helios y un carro de fuego. Los terremotos y los maremotos eran la ira de Poseidón. La ciencia ha demostrado ahora que esos dioses eran ídolos falsos. Pronto, demostraremos que todos los dioses son falsos ídolos. La ciencia ha proporcionado respuestas a casi todas las preguntas que el hombre puede formular. Solo quedan unas cuantas, y son las esotéricas. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida y del universo? Langdon estaba asombrado. ¿Son estas las preguntas que intenta contestar el cerno? Le corrijo. Estas son las preguntas que estamos contestando. Langdon guardó silencio, mientras los dos hombres deambulaban a través de los cuadriláteros residenciales. Un frisbee voló sobre sus cabezas y aterrizó delante de ellos. Coler no hizo caso y siguió adelante. Una voz llamó desde el otro ángulo del cuadrilátero. Sí, buclat. Langdon miró. Un hombre canoso de edad avanzada, con una sudalera del Coyeje París, le estaba haciendo señas. Langdon recogió el frisbee y se lo devolvió con pericia. El anciano lo atrapó sobre un dedo y lo hizo rebotar varias veces antes de lanzarlo por encima del hombro hacia su compañero. Merci. Gritó a Langdon. Le felicito, dijo Coler cuando Langdon le alcanzó. Acaba de lanzarle el frisbee al ganador del premio Nobel Georges Charpak, inventor de la cámara proporcional multi-hilo. Langdon asintió. Hoy es mi día de suerte. Langdon y Coler tardaron tres minutos más en llegar a su destino, un edificio amplio y bien cuidado, situado en un bosquecillo de álamos. Comparado con los demás, el edificio parecía lujoso. El letrero de piedra tallada anunciaba edificio C. Muy imaginativo, pensó Langdon. Pero pese a su nombre vulgar, el edificio C coincidía con el gusto arquitectónico de Langdon. Conservador y sólido. Tenía una fachada de ladrillo rojo, una balaustrada trabajada, y estaba cercado por setos esculpidos simétricos. Cuando los dos hombres subieron por el sendero de piedra hacia la entrada, pasaron bajo un pórtico formado por un par de columnas de mármol. Alguien había pegado una nota adhesiva en una de ellas. ¿Esta columna es iónica? ¿Grafitis de físicos? Se preguntó Langdon, mientras estudiaba la columna y reía para sí. Me tranquiliza ver que hasta los físicos brillantes cometen errores. Coler le miró. ¿A qué se refiere? Quien escribió esa nota cometió un error, aparte de escribirlo mal. La columna no es iónica, sino jónica. Las columnas jónicas son de anchura unifieme. Esta es ausada. Es dórica, la contrapartida griega. Un error muy común. Coler no sonrió. El autor quería hacer una broma, señor Langdon. Iónica significa que contiene iones, partículas cargadas eléctricamente. La mayoría de objetos las contienen. Langdon miró la columna y grunó. Langdon aún se sentía como un estúpido cuando salió del ascensor en el último piso del edificio C. Siguió a Coler por un corredor bien amueblado. La decoración no era la que se esperaba, de estilo francés colonial tradicional. Un diván cereza, un jarrón de porcelana y muebles con volutas de malera. Nos gusta que nuestros científicos se sientan cómodos, explicó Coler. Es evidente, pensó Langdon. El hombre del fax vivía aquí. ¿Era uno de sus empleados de alto nivel? En efecto, dijo Coler. No acudió a una reunión que teníamos concertada esta mañana y su busca personas no contestó. Vine a buscarle y le encontré muerto en su sala de estar. Langdon sintió un escalofrío cuando comprendió que estaba a punto de ver un cadáver. Se le revolvía el estómago con facilidad. Era una debilidad que había descubierto en sus tiempos de estudiante de historia del arte, cuando el profesor informó a la clase de que Leonardo da Vinci había profundizado sus conocimientos del cuerpo humano exhumando cadáveres y diseccionando su musculatura. Coler le guió hasta el final del pasillo. Había una sola puerta. El apartamento del ático, como dirían ustedes, anunció Coler, al tiempo que se secaba una gota de sudor de la frente. Langdon echó un vistazo a la solitaria puerta de Roble. Una placa rezaba. Leonardo Vetra, Leonardo Vetra, dijo Coler, habría cumplido 58 años la semana que viene. Era uno de los científicos más brillantes de nuestro tiempo. Su muerte significa una profunda pérdida para la ciencia. Por un instante, Langdon creyó percibir emoción en el rostro endurecido de Coler, pero se esfumó al instante. Coler introdujo la mano en el bolsillo y empezó a buscar en un llavero. De pronto, a Langdon se le ocurrió una idea extraña. El edificio parecía desierto. ¿Dónde está todo el mundo? Preguntó. La falta de actividad no era lo que esperaba encontrar, considerando que estaban a punto de entrar en el escenario de un crimen. Los residentes están en sus laboratorios, contestó Coler, que al fin había encontrado la llave. Me refiero a la policía, aclaró Langdon. ¿Ya se han ido? Coler se detuvo, con la llave a medio camino de la cerradura. ¿La policía? Los ojos de Langdon se encontraron con los del director. La policía. Usted me envió un fax acerca de un homicidio. Tiene que haber llamado a la policía. Por supuesto que no. ¿Cómo? Los ojos grises de Coler se hicieron más penetrantes. La situación es complicada, señor Langdon. Langdon sintió una oleada de aprensión. Pero, ¿alguien más se habrá enterado? Sí. La hija adoptiva de Leonardo. También trabaja como física aquí. Ella y su padre comparten en el laboratorio. Son compañeros. La señorita Betra se ausentó esta semana para llevar a cabo investigaciones de campo. Le he comunicado la muerte de su padre, y se halla de camino en este momento. Pero un hombre ha sido ase, tendrá lugar una investigación oficial, afirmó Coler. Sin embargo, eso significará un registro a fondo del laboratorio de Betra, un espacio que su hija y él consideraban absolutamente privado. Por consiguiente, esperaremos a que la señorita Betra llegue. Creo que le debo esa pequeña muestra de discreción. Coler giró la llave. Cuando la puerta se abrió, una ráfaga de aire helado siseó y alcanzó a Langdon en plena cara. Retrocedió, confuso. Estaba contemplando el interior de un mundo extraño. El piso estaba inmerso en una espesa niebla blanca. La niebla remolineaba formando vórtices humeantes alrededor de los muebles, como una mortaja que envolviera la habitación en una neblina opaca. ¿Qué es? Tartanudeo Langdon. Sistema de aire acondicionado por freón, contestó Coler. Refrigeré el piso para conservar el cuerpo. Langdon se abotonó la chaqueta para protegerse del frío. Estoy en Oz, pensó. Y he olvidado mis zapatillas mágicas. 9. El aspecto del cadáver era espantoso. El difunto Leonardo Betra yacía de espaldas, desnudo, y la piel había adquirido un color gris azulado. Los huesos del cuello sobresalían en el punto donde los habían roto, y tenía la cabeza girada por completo hacia atrás. La cara no se veía, aplastada contra el suelo. El hombre estaba tendido sobre un charco congelado de su propia orina, y el vello que rodeaba sus genitales encogidos estaba salpicado de escarcha. Sobreponiéndose a la náusea que la vista del cadáver le producía, Langdon se obligó a que sus ojos se posaran sobre el pecho de la víctima. Aunque había examinado la herida simétrica una docena de veces en el fax, esta era infinitamente más impresionante en vivo. La carne, levantada y quemada, estaba perfectamente delineada y el símbolo formado sin mácula. Langdon se preguntó si el intenso escalofrío que recorría su columna vertebral se debía al aire acondicionado o al asombro que le embargó cuando captó el significado de lo que estaba mirrando. Illuminati. Su corazón se aceleró cuando caminó alrededor del cadáver y leyó la palabra al revés, lo cual reafirmaba el genio de la simetría. El símbolo se le antojó aún menos concebible ahora que lo miraba. ¿Señor Langdon? Langdon no le oyó. Estaba en otro mundo, su mundo, su elemento, un mundo en el que la historia, el mito y la realidad colisionaban e inundaban sus sentidos. Los engranajes giraban. ¿Señor Langdon? Los ojos de Coler le sondeaban, expectantes. Langdon no levantó la vista. Su atención estaba concentrada por completo. ¿Ha averiguado algo ya? Solo lo que tuve tiempo de leer en su página web, respondió Coler. La palabra Illuminati significa los iluminados. Es el nombre de una hermandad antigua. Langdon asintió. ¿Había oído el nombre antes? No, hasta que lo vi grabado en el cuerpo del señor Betra. ¿Lo buscó en internet? Sí. Y encontró cientos de referencias, sin duda. Miles, dijo Coler. Su página web, no obstante, contenía referencias a Harvard, Oxford, un reputado editor y una lista de publicaciones relacionadas. Como científico, he llegado a aprender que la información solo es tan válida como su origen. Sus credenciales parecían auténticas. Los ojos de Langdon seguían clavados en el cadáver. Coler no dijo nada más. Esperó a que Langdon arrojara alguna luz sobre lo sucedido. Langdon alzó la vista y paseó la mirada por el piso. ¿Y si hablamos en un lugar más cálido? Esta habitación es perfecta. Coler parecía indiferente al frío. Hablaremos aquí. Langdon frunció el ceño. La historia de los Illuminati no era nada sencilla. Moriré congelado intentando explicarla. Contempló de nuevo la marca, asombrado. Aunque las referencias sobre el emblema de los Illuminati eran legendarias en la simbología moderna, ningún erudito lo había visto. Antiguos documentos describían el símbolo como un ambigrama, lo cual quería decir que se podía leer en ambos sentidos. Y si bien los ambigramas eran habituales en la simbología, esvásticas, yin y yang, las estrellas judías, cruces sencillas, la idea de que una palabra pudiera convertirse en un ambigrama parecía imposible. Los expertos en simbología modernos habían intentado durante años imprimir a la palabra Illuminati un estilo perfectamente simétrico, pero habían fracasado miserablemente. Casi todos los estudiosos habían llegado a la conclusión de que la existencia del símbolo era un mito. ¿Quiénes son los Illuminati? Preguntó Coler. Sí, pensó Langdon, ¿quiénes son, en realidad? Empezó su relato. Desde el inicio de la historia, explicó Langdon, ha existido una profunda brecha entre ciencia y religión. Científicos imperos en la lengua como Copérnico, fueron asesinados, interrumpió Coler. Asesinados por la iglesia por revelar verdades científicas. La religión siempre ha perseguido a la ciencia. Sí, pero en el siglo XVI, un grupo de hombres luchó en Roma contra la iglesia. Algunos de los italianos más esclarecidos, físicos, matemáticos, astrónomos, empezaron a reunirse en secreto para compartir sus preocupaciones sobre las enseñanzas equivocadas de la iglesia. Temían que el monopolio de la verdad que ejercía la iglesia amenazara al esclarecimiento cultural del mundo entero. Fundaron el primer gabinete estratégico científico del mundo, y se autoproclamaron los iluminados. Los Illuminati. Sí, dijo Langdon. Las mentes más preclaras de Europa, dedicadas a la búsqueda de la verdad científica. Coler guardó silencio. Como es natural, los Illuminati fueron perseguidos ferozmente por la iglesia católica. Los científicos sólo consiguieron salvarse gracias a ritos de extremado secretismo. Corrió la voz entre los estudiosos clandestinos, y la hermandad de los Illuminati creció hasta incluir a eruditos de toda Europa. Los científicos se reunían con regularidad en Roma, en una guarida ultra secreta que llamaban la iglesia de la iluminación. Coler tosió y se removió en su silla. Muchos Illuminati, continuó Langdon, quisieron combatir la tiranía de la iglesia con actos de violencia, pero su miembro más reverenciado los disuadió. Era patifista, así como uno de los científicos más famosos de la historia. Langdon estaba seguro de que Coler reconocería el nombre. Hasta los no científicos conocían la historia del desventurado astrónomo que había sido detenido y casi ejecutado por la iglesia cuando proclamó que el Sol, y no la Tierra, era el centro del sistema solar. Aunque sus datos eran incontrovertibles, el astrónomo fue castigado con severidad por insinuar que Dios había colocado a la humanidad en un lugar que no era el centro de su universo. Se llamaba Galileo Galilei, dijo. Coler alzó la vista. ¿Galileo? Sí, Galileo era un Illuminatus, y también un católico devoto. Intentó suavizar la posición de la iglesia sobre la ciencia cuando proclamó que la ciencia no socavaba la existencia de Dios, sino que, antes al contrario, la reafirmaba. En una ocasión, escribió que, cuando miraba por su telescopio los planetas, oía la voz de Dios en la música de las esferas. Sostenía que la ciencia y la religión no eran enemigas, sino aliadas. Dos idiomas diferentes que contaban la misma historia, una historia de simetría y equilibrio, cielo e infierno, noche y día, calor y frío, Dios y Satán. Tanto la ciencia como la religión se regocijaban en la simetría de Dios, la pugna constante entre luz y oscuridad. Langdon hizo una pausa, y pateó el suelo para calentar los pies. Coler se limitó a mirarle. Por desgracia, añadió Langdon, la unificación de la ciencia y la religión era algo que la iglesia no deseaba. Claro que no, interrumpió Coler. La unificación habría acabado con la pretensión de la iglesia de que era el único vehículo mediante el cual el hombre podía comprender a Dios. En consecuencia, la iglesia juzgó por herejía de Galileo, le declaró culpable y le puso bajo arresto domiciliario permanente. Conozco muy bien la historia de la ciencia, señor Langdon. Pero esto sucedió hace siglos. ¿Cuál es la relación de este episodio con Leonardo Vettra? La pregunta del millón. Langdon fue al grano. La detención de Galileo trastornó a los Illuminati. Se cometieron equivocaciones, y la iglesia descubrió la identidad de cuatro miembros, a los que capturaron e interrogaron. Pero los cuatro científicos no revelaron nada, ni siquiera bajo tortura. ¿Tortura? Langdon asintió. Los marcaron a fuego. En el pecho. Con el símbolo de la cruz. Coler abrió los ojos desmesuradamente, y dirigió una mirada inquieta al cadáver de Vettra. Luego, los científicos fueron brutalmente asesinados, y sus cadáveres abandonados en las calles de Roma, como advertencia a los que pensaban unirse a los Illuminati. Debido al acoso de la iglesia, los restantes Illuminati huyeron de Italia. Langdon hizo una pausa. Miró los ojos muertos de Coler. Los Illuminati pasaron a la clandestinidad, donde empezaron a mezclarse con otros grupos de refugiados que huían de las purgas católicas. Místicos, alquimistas, ocultistas, musulmanes, judíos. Surgieron unos nuevos Illuminati. Unos Illuminati más oscuros. Unos Illuminati profundamente anticatólicos. Adquirieron un gran poder, mediante el empleo de misteriosos ritos y un secretismo mortal, y juraron que un día se alzarían de nuevo y se vengarían de la iglesia católica. Su poder creció hasta el punto de que la iglesia los consideró la fuerza anticristiana más poderosa de la tierra. El La iglesia escogió una palabra árabe porque lo consideraba un idioma sucio. Langdon vaciló. Shaitán es la raíz de la palabra, Satanás. La inquietud se reflejó en el rostro de Coler. Langdon habló con voz sepulcral. Señor Coler, no sé cómo apareció esta marca en el pecho de este hombre, ni por qué, pero está contemplando el símbolo, desaparecido hace mucho tiempo, de la secta satánica más antigua y poderosa de la tierra. 10. La callejuela era oscura y desierta. El assassin caminaba a buen paso, y en sus ojos negros se transparentaba la impaciencia. Cuando se acercó a su destino, las palabras de despedida de Jano resonaron en su mente. La fase 2 está a punto de empezar. Vaya a descansar. El assassin sonrió con presunción. Había estado despierto toda la noche, pero dormir era lo último que tenía en mente. Dormir era para los débiles. Era un guerrero, al igual que sus antepasados, y su pueblo nunca dormía una vez que empezaba la batalla. No cabía duda de que esta batalla acababa de empezar, y le habían concedido el honor de derramar la primera sangre. Le quedaban dos horas para celebrar su gloria antes de empezar a trabajar. ¿Dormir? Hay mejores maneras de relajarse, sus antepasados le habían transmitido el apetito por los placeres hedonistas. Sus antepasados se habían delitado con el hachís, pero él prefería un tipo de gratificación diferente. Se enorgullecía de su cuerpo, una máquina letal bien engrasada que, pese a su herencia, se negaba a contaminarse con narcóticos. Había desarrollado una adicción más nutricia que las drogas, que le brindaba una recompensa mucho más sana y satisfactoria. El assassin aceleró el paso, cada vez más impaciente. Llegó a una puerta como tantas otras y tocó el timbre. Se abrió una mirilla en la puerta, y dos ojos castaños le estudiaron. Después, la puerta se abrió. Bienvenido, dijo la elegante mujer. Le dio hasta una sala de estar, amueblada con gusto y apenas iluminada. El aire estaba impregnado de perfume caro e intenso. Le entregó un álbum de fotografías. Cuando se haya decidido, llame al timbre. La mujer desapareció. El assassin sonrió. Cuando se sentó en el mullido diván y colocó el álbum de fotos sobre su regazo, sintió que su apetito carnal se despertaba. Aunque su pueblo no celebraba la Navidad, imaginó que así debía de sentirse un niño cristiano, sentado ante un montón de regalos, a punto de descubrir los prodigios que contenían. Abrió el álbum y examinó las fotos. Toda una vida de fantasías sexuales le devolvió la mirada. Marisa. Una diosa italiana. Fogosa. Una Sofía Loren en joven. Sachiko. Una geisa japonesa. Flexible como un junco. Experta, sin duda. Canara. Una impresionante visión negra. Musculosa. Exótica. Examinó todo el álbum dos veces y eligió. Apretó un botón de la mesa contigua. Un minuto después, la mujer que le había recibido reapareció. El hombre indicó su selección. Ella sonrió. Sígame. Después de pactar las condiciones económicas, la mujer hizo una llamada telefónica en voz baja. Esperó unos minutos, y luego le guió por una escalera de mármol sinuosa hasta un lujoso vestíbulo. Es la puerta dorada del final, dijo. Tiene gustos caros. Pues claro, pensó él. Soy un con Aiseu. El assassin recorrió el pasillo como una pantera que anticipara una larga comida aplazada. Cuando llegó a la puerta, sonrió para sí. Ya estaba entreabierta, como para darle la bienvenida. Empujó la hoja, y la puerta se abrió sin ruido. Cuando vio su elección, supo que había elegido bien. Era justo lo que había solicitado, desnuda, tumbada sobre la espalda, los brazos atados a los postes de la cama con gruesos cordones de terciopelo. Cruzó la habitación y recorrió con un dedo oscuro el abdomen marfileño. Anoche cometí un asesinato, pensó. Tú eres mi recompensa. 11. ¿Satánico? Coler se secó la boca y se removió, inquieto. ¿Esto es el símbolo de una secta satánica? Langdon paseó por la habitación para entrar en calor. Los Illuminati eran satanistas, pero no en el sentido moderno. Langdon se apresuró a explicar que casi todo el mundo imaginaba a los satanistas como monstruos adoradores del diablo, pero la historia demostraba que eran hombres cultos que se alzaban como adversarios de la iglesia. Shaitán. Los rumores acerca de prácticas de magia negra y sacrificios de animales y el ritual del pentagrama no eran más que mentiras propagadas por la iglesia para denostar a sus adversarios. Con el tiempo, los enemigos de la iglesia, deseosos de emular a los Illuminati, habían empezado a creer en las mentiras y a ponerlas en práctica. Así nació el satanismo moderno. Coler le interrumpió con acritu. Todo eso es historia antigua. Quiero saber cómo ha llegado aquí este símbolo. Langdon respiró hondo. Este símbolo fue creado por un artista anónimo del siglo XVI como tributo al amor de Galileo por la simetría, una especie de logotipo sagrado de los Illuminati. La hermandad guardó en secreto el dibujo, se supone que con el propósito de revelarlo sólo cuando hubiera reunido el poder suficiente para resurgir y alcanzar su objetivo final. Coler parecía inquieto. ¿Este símbolo significa que la hermandad de los Illuminati está resurgiendo? Langdon frunció el ceño. Eso sería imposible. Hay un capítulo de la historia de los Illuminati que todavía no he explicado. Coler alzó la voz. Ilumíneme. Langdon se frotó las palmas de las manos, y pasó revista mental a los cientos de documentos que había leído o escrito sobre los Illuminati. Los Illuminati eran supervivientes, explicó. Cuando huyeron de Roma, atravesaron toda Europa en busca de un lugar seguro donde reagruparse. Fueron acogidos por otra sociedad secreta, una hermandad de ricos canteros bávaros llamados francmasones. Coler se quedó de una pieza. ¿Los masones? Langdon asintió, sin sorprenderse de que Coler hubiera oído hablar del grupo. La hermandad de los masones contaba con más de 5 millones de miembros en todo el mundo, la mitad de ellos residentes en Estados Unidos, y más de un millón en Europa. Los masones no son satanistas, desde luego, afirmó Coler en tono escéptico. Por supuesto que no. Los masones fueron víctimas de su propia bondad. Después de acoger a los científicos huidos en el siglo XVIII, los masones se convirtieron sin querer en una tapadera de los Illuminati. Los Illuminati fueron ascendiendo en sus rangos, y poco a poco fueron copando puestos de poder en las logias. Restablecieron con discreción su hermandad científica en el seno de los masones, una especie de sociedad secreta dentro de una sociedad secreta. Después, los Illuminati utilizaron los contactos a escala mundial de las logias masónicas para extender su influencia. Langdon respiró hundo antes de continuar. El exterminio del catolicismo era el objetivo principal de los Illuminati. La hermandad sostenía que el dogma supersticioso vomitado por la iglesia era el mayor enemigo de la humanidad. Temían que si la religión seguía propugnando el mito piadoso como un hecho incontrovertible, el progreso científico se paralizaría, y la humanidad sería condenada a un futuro ignorante de guerras santas absurdas. Como vemos hoy tan a menudo. Langdon frunció el ceño. Coler tenía razón. Las guerras santas seguían ocupando los titulares de los periódicos. Mi Dios es mejor que el tuyo. Daba la impresión de que siempre existía una estrecha correlación entre los verdaderos creyentes y las cifras elevadas de cadáveres. Continúe, dijo Coler. Langdon ordenó sus ideas y siguió. Los Illuminati adquirieron más poder en Europa y se impusieron como objetivo a Estados Unidos, un gobierno bisono muchos de cuyos líderes eran masones, George Washington, Ben Franklin, hombres honrados y temerosos de Dios que desconocían la existencia de los Illuminati en el seno de los masones. Los Illuminati se aprovecharon de la infiltración y contribuyeron a fundar bancos, universidades e industrias para financiar su objetivo final. Langdon hizo una pausa. La creación de un solo estado mundial unificado, una especie de nuevo orden mundial seglar. Coler nos movió. Un nuevo orden mundial, repitió Langdon, basado en el esclarecimiento científico. Lo llamaron doctrina luciferina. La iglesia insistió en que Lucifer era una referencia al demonio, pero la hermandad afirmó que había que entender Lucifer en su significado latino-literal, el que trae la luz. O iluminador. Coler suspiró, y su voz adoptó un tono solemne. Haga el favor de sentarse, señor Langdon. Langdon se acomodó vacilante en una silla cubierta de escarcha. Coler acercó su silla de ruedas. No estoy seguro de entender todo lo que acaba de decir, pero sí entiendo esto. Leonardo Betra era uno de los elementos más valiosos del CERN. También era un amigo. Necesito que me ayude a localizar a los Illuminati. Langdon no supo cómo contestar. ¿Localizar a los Illuminati? Está bromeando, ¿verdad? Me temo, señor, que eso va a ser imposible. Coler arrugó el entrecejo. ¿Qué quiere decir? No pretenderá, señor Coler. Langdon se inclinó hacia su anfitrión, sin saber cómo hacerle entender lo que iba a decir. No he terminado mi historia. Pese a las apariencias, es muy improbable que esta marca fuera hecha por los Illuminati. No existen pruebas de su existencia desde hace más de medio siglo, y la mayoría de eruditos coincide en que los Illuminati se extinguieron hace muchos años. Las palabras de Langdon se estrellaron contra un silencio momentáneo. Coler le miró entre la niebla con una expresión a medio camino entre estupefacción y furia. Como diantres puede decirme que este grupo está extinto, cuando su emblema está grabado en el pecho de este hombre? Langdon llevaba formulándose la misma pregunta durante toda la mañana. La aparición del ambigrama de los Illuminati era sorprendente. Los expertos en simbología del mundo entero se quedarían perplejos. No obstante, el erudito que era Langdon comprendía que la reaparición de la marca no demostraba nada acerca de los Illuminati. Los símbolos no confirman la presencia de sus creadores originales, contestó. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que cuando doctrinas organizadas como la de los Illuminati dejan de existir, sus símbolos permanecen, de forma que otros grupos los pueden adoptar. Se llama transferencia. Es muy común en simbología. Los nazis tomaron la esvástica de los hindúes, los cristianos adoptaron la cruz de los egipcios, los. Esta mañana, le desafió Coler, cuando tecleé la palabra Illuminati en el ordenador, encontré miles de referencias actuales. Por lo visto, un montón de gente cree todavía que este grupo sigue activo. Devotos de las conspiraciones, contestó Langdon. Siempre le habían irritado la multitud de teorías conspirativas que circulaban en la moderna cultura pop. Los medios de comunicación anhelaban titulares apocalípticos, y autoproclamados especialistas en cultos conseguían suculentos ingresos gracias a la histeria del milenio, inventando historias acerca de que los Illuminati estaban vivos y organizando su nuevo orden mundial. Hacía poco, el New York Times había publicado un reportaje sobre los misteriosos lazos masónicos de incontables personajes famosos. Sir Arthur Conan Doyle, el duque de Kent, Peter Sayers, Irving Berlin, el príncipe Felipe de Edimburgo, Louis Armstrong, así como una galería de industriales y magnates de la banca actuales bien conocidos. Coler señaló a herado el cadáver de Petra. Considerando las pruebas, yo diría que tal vez los devotos de las conspiraciones tienen razón. Soy consciente de a dónde apuntan las apariencias, dijo Langdon con la mayor diplomacia posible. No obstante, una explicación mucho más plausible es que otra organización se haya apropiado del emblema de los Illuminati y lo está utilizando para alcanzar sus designios. ¿Qué designios? ¿Qué demuestra este asesinato? Buena pregunta, pensó Langdon. A él también le costaba imaginar de dónde habrían podido sacar el emblema de los Illuminati después de 400 años. Solo puedo decirle que, aunque los Illuminati siguieran en activo hoy, cosa que me parece imposible, no estarían implicados en la muerte de Leonardo Petra. No. No. Puede que los Illuminati creyeran en la abolición de la cristiandad, pero adquirieron su poder mediante herramientas políticas y económicas, no con actos terroristas. Además, los Illuminati poseían un estricto código de moralidad en lo tocante a sus enemigos. Tenían en suma consideración a los hombres de ciencia. No habrían asesinado a un hermano científico como Leonardo Petra. Coler le lanzó una mirada gélida. Tal vez he olvidado mencionar que Leonardo Petra era un científico fuera de lo común. Langdon exhaló un suspiro. Señor Coler, estoy seguro de que Leonardo Petra era brillante en muchos sentidos, pero es un hecho irrefutable que, Coler dio media vuelta a su silla de ruedas sin previo aviso y sa, dio como una flecha de la sala de estar, dejando una estela de niebla remolineante cuando se alejó por el pasillo. Por el amor de Dios, gruñó Langdon. Le siguió. Coler le estaba esperando en un pequeño hueco situado al final del pasillo. Esto es el estudio de Leonardo, dijo Coler, y señaló la puerta deslizante. Quizá cuando lo vea enfocará la situación desde una perspectiva muy diferente. Coler abrió la puerta con un gruñido. Langdon echó un vistazo al estudio y notó al instante que se le erizaba el vello. Santa madre de Dios, se dijo. 12. En otro país, un joven guardia estaba sentado pacientemente ante una extensa hilera de monitores de vídeo. Miraba las imágenes que destellaban ante él, tomasen directo de cientos de cámaras de vídeo inalámbricas que rodeaban el complejo. Las imágenes no cesaban de desfilar. Un pasillo ornamentado. Un despacho privado. Una cocina de tamaño industrial. Mientras desfilaban las imágenes, el guardia se abstuvo de fantasear. Estaba llegando al final de su turno, pero aún seguía vigilante. El servicio era un honor. Algún día, le concederían la recompensa definitiva. Una imagen captó toda su atención. Con un movimiento reflejo que consiguió sobresaltarle incluso a él, extendió la mano y oprimió un botón del panel de control. La imagen se congeló. Echó un manojo de nervios, se inclinó hacia la pantalla para ver mejor. La lectura del monitor le dijo que la imagen estaba siendo transmitida desde la cámara 86, una cámara que debía estar vigilando un pasillo. Pero la imagen que tenía ante él no era la de un pasillo. 13. Langdon contempló con perplejidad el estudio. ¿Qué es este lugar? Pese a la agradable ráfaga de aire caliente en la cara, atravesó el umbral con nerviosismo. Kohler no dijo nada y siguió a Langdon. Langdon examinó la habitación, sin saber qué deducir de lo que veía. Contenía la mezcla de objetos más peculiar que había visto en su vida. En la pared del fondo, dominando el decorado, había un enorme crucifijo de madera, que Langdon atribuyó a la España del siglo XIV. Sobre el crucifijo, suspendido del techo, vio un móvil metálico de planetas en órbita. A la derecha había un óleo de la Virgen María, y al lado una lámina con la tabla periódica de los elementos. En la pared lateral, otros dos crucifijos de latón flanqueaban un cartel de Albert Einstein, con su famosa cita Dios no juega a los dados con el universo. Langdon siguió avanzando, y miró a su alrededor con estupor. Una biblia encuadernada en piel descansaba sobre el escritorio de Betra, junto a un modelo de boren plástico de un átomo y una réplica en miniatura del Moisés de Miguel Ángel. Toma eclecticismo, pensó Langdon. El calor le sentaba bien, pero algo en el decorado le provocó nuevos escalofríos. Experimentó la sensación de estar presenciando la colisión de dos titanes de la filosofía, la coexistencia inquietante de fuerzas opuestas. Examinó los títulos de la librería. La partícula de Dios. El Tao de la física. Dios. La prueba. Había una cita grabada en un sujetalibros. La verdadera ciencia descubre a Dios esperando detrás de cada puerta. Papa Pio Xi. Leonardo era un sacerdote católico, dijo Kohler. Langdon se volvió. ¿Un sacerdote? ¿No dijo que era físico? Ambas cosas. La combinación de científico y religioso abunda en la historia. Leonardo era un ejemplo. Consideraba a la física la ley natural de Dios. Afirmaba que la caligrafía de Dios era visible en el orden natural que nos rodea. Mediante la ciencia, aspiraba a demostrar la existencia de Dios a las masas dubitativas. Se consideraba un teofísico. ¿Teofísico? Langdon pensó que era un oxímoron imposible. En los últimos tiempos, el campo de la física de partículas ha hecho descubrimientos sorprendentes, descubrimientos de implicaciones muy espirituales. Leonardo fue responsable de muchos de ellos. Langdon estudió al director del CERN, mientras intentaba asimilar todavía el peculiar entorno. ¿Espiritualidad y física? Langdon había pasado su carrera estudiando historia de las religiones, y si existía un tema recurrente, era que la ciencia y la religión habían sido como agua y aceite desde el primer día, archienemigas, no miscibles. Betra caminaba en el filo de la física de partículas, dijo Coller. Estaba empezando a fundir ciencia y religión, demostrando que se complementaban de formas insospechadas. Llamaba a este campo nueva física. Coller sacó un libro de una estantería y se lo dio a Langdon. Langdon estudió la portada. Dios, milagros y la nueva física, por Leonardo Betra. El campo es pequeño, dijo Coller, pero está aportando respuestas nuevas a preguntas viejas, preguntas sobre el origen del universo y las fuerzas que nos ojuzgan. Leonardo creía que su investigación poseía el potencial de convertir a millones de personas a una vida más espiritual. El año pasado, demostró de manera categórica la existencia de una energía que nos une a todos. Demostró que todos estamos conectados físicamente, que las moléculas de su cuerpo están entrelazadas con las moléculas del mío, que una sola fuerza actúa en el interior de todos nosotros, Langdon se sintió desconcertado. Y el poder de Dios nos unirá. El señor Betra descubrió una forma de demostrar que las partículas están conectadas. Pruebas concluyentes. Un reciente artículo de la Scientific American saludaba a la nueva física como un camino más seguro que la religión para llegar a Dios. El comentario surtió efecto. Langdon se encontró de repente pensando en los antireligiosos Illuminati. A regañadientes, se permitió una momentánea incursión intelectual en el terreno de lo imposible. Si los Illuminati seguían en activo, habrían asesinado a Leonardo para impedir que predicara su mensaje religioso a las masas. Langdon desechó la idea. Absurdo. Los Illuminati son historia antigua. Todos los estudiosos lo saben. Betra se había granjeado muchas enemistades en el mundo científico, continuó Kohler. Muchos científicos puristas le despreciaban. Incluso aquí, en el CERN. Creían que utilizar física analítica para apoyar principios religiosos era una traición a la ciencia. Pero ¿no están los científicos de hoy algo menos a la defensiva con la iglesia? Kohler emitió un gruñido de desagrado. ¿Usted cree? Puede que la iglesia ya no queme científicos en la pira, pero si cree que han aflojado su presa sobre la ciencia, pregúntese por qué la mitad de los colegios de su país no pueden enseñar la evolución. Pregúntese por qué la coalición cristiana norteamericana es la organización más influyente contra el progreso científico en el mundo. La batalla entre la ciencia y la religión todavía prosigue, señor Langdon. Se ha trasladado de los campos de batalla a las salas de juntas, pero aún se halla en pleno apogeo. Langdon comprendió que Kohler tenía razón. Hacía apenas una semana que los estudiantes y profesores de la Facultad de Teología de Harvard se habían manifestado ante el edificio de la Facultad de Biología, en protesta por los experimentos de ingeniería genética que tenían lugar en el programa de licenciatura. El presidente del departamento de biología, el famoso ornitólogo Richard Aronian, defendió su plan de estudios colgando una gigantesca pancarta de la ventana de su despacho. La pancarta plasmaba al pez cristiano modificado con cuatro piececitos, un tributo, afirmó a Aronian, para la evolución de los diploos africanos. Bajo el pez, en lugar de la palabra Jesús se leía Darwin. Se oyó un pitido penetrante, y Langdon alzó la vista. Kohler rebuscó en la colección de aparatos electrónicos de la silla de ruedas. Sacó un veeper de su funda y leyó el mensaje enviado. Bien. Es la hija de Leonardo. La señorita Betra está a punto de llegar al helipuerto. La iremos a recibir. Considero más conveniente que no vea a su padre a tal manera. Langdon mostró de acuerdo. Se llevaría una impresión que ningún hijo merecía. Pediré a la señorita Betra que explique el proyecto en el que ella y su padre estaban trabajando, tal vez arrojará voz sobre el móvil del asesinato. ¿Cree que el trabajo de Betra fue la causa de que le mataran? Es muy posible. Leonardo me dijo que estaba trabajando en algo trascendental. Es lo único que adelantó. Se mostraba muy reservado sobre el proyecto. Tenía un laboratorio privado y exigió que respetaran su aislamiento, cosa que le concedí de buen grado debido a su brillantez. En los últimos tiempos, su trabajo estaba consumiendo ingentes cantidades de energía eléctrica, pero me abstuve de interrogarle. Coler giró hacia la puerta del estudio. No obstante, tiene que saber algo más antes de salir de este apartamento. Langdon no estaba seguro de querer oírlo. El asesino robó un objeto de Betra. ¿Un objeto? Sígame. El director propulsó la silla de ruedas hacia la sala de estar. Langdon le siguió, sin saber qué esperar. Coler se detuvo a escasos centímetros del cadáver de Betra. Indicó con un gesto a Langdon que se acercara. Langdon obedeció de mala gana, y sintió que la bilis se le subía a la garganta cuando percibió el olor de la orina congelada de la víctima. Mire su cara, dijo Coler. ¿Que mire su cara? Langdon frunció el ceño. ¿No me has dicho que habían robado algo? Langdon se arrodilló, vacilante. Intentó ver la cara de Betra, pero la cabeza estaba girada en un ángulo de 180 grados hacia atrás, con el rostro apretado contra la alfombra. Coler, pese a las dificultades de movilidad, logró inclinarse y giró con cuidado la cabeza congelada de Betra. Con un crujido audible, la cara del cadáver, deformada en una mueca de dolor, quedó visible. Coler la inmovilizó así un momento. ¡Santo Dios! exclamó Langdon, que retrocedió orando tumbos. El rostro de Betra estaba cubierto de sangre. Un solo ojo color avellana le miraba. La otra cavidad estaba acuchillada y vacía. Le arrancaron el ojo. 14. Langdon salió del edificio C y respiró aire puro dando gracias por haber abandonado el piso de Betra. El sol ayudó a disipar la imagen de la cuenca ocular vacía, grabada a fuego en su mente. Sígame, por favor, dijo Coler, subiendo por un sendero empinado. Daba la impresión de que la silla de ruedas se desplazaba sin el menor esfuerzo. La señorita Betra llegará de un momento a otro. Langdon corrió para alcanzarle. Bien, dijo Coler, todavía duda de que los Illuminati están implicados. Langdon ya no sabía qué pensar. Las teorías religiosas de Betra eran muy inquietantes, pero se resistía a desprenderse de todas las pruebas científicas que había investigado en su vida. Además, estaba el ojo, todavía sostengo, dijo Langdon, con más energía de la que pretendía, que los Illuminati no son responsables de este asesinato. El ojo desaparecido es la prueba. ¿Cómo? Los Illuminati no practican la mutilación aleatoria, explicó Langdon. Los especialistas en cultos achacan la mutilación aleatoria a sectas marginales carentes de experiencia, fanáticos que cometen actos fortuitos de terrorismo, pero los Illuminati han sido siempre más metódicos. ¿Metódicos? ¿Extraer el ojo de alguien no es metódico? No envía un mensaje claro. No sirve a un propósito más elevado. La silla de Ruegas de Coler se detuvo de repente en lo alto de la colina. Se volvió. Créame, señor Langdon, ese ojo desaparecido sirve a un propósito más elevado, mucho más elevado. Mientras los dos hombres cruzaban la colina, el zumbido del helicóptero se oyó hacia el oeste, y vieron que viraba en su dirección. Se inclinó con brusquedad, aminoró la velocidad y se posó sobre una heliquista pintada en la hierba. Langdon miraba como sin ver, y su cabeza daba vueltas como las hélices del aparato, mientras se preguntaba si una noche de sueño reparador contribuiría a paliar su desorientación. De todos modos, lo dudaba. Cuando los patines tocaron el suelo, un piloto saltó a tierra y empezó a descargar. Había de todo, bolsos marineros, bolsas impermeables de vinilo, botellas de submarinismo y cajas de lo que parecía ser un equipo de buceo de alta tecnología. Langdon estaba confuso. ¿Es ese el instrumental de la señorita Betra? Gritó a Coler por encima del ruido de los motores. Coler asintió. Estaba llevando a cabo investigaciones biológicas en las Islas Baleares, gritó a su vez Coler. ¿No había dicho que era física? Y lo es. Estudia la interacción de los sistemas vivos. Su trabajo se halla íntimamente ligado al de su padre en física de partículas. Hace poco refutó una de las teorías fundamentales de Einstein, utilizando cámaras sincronizadas atómicamente para observar un banco de atunes. Langdon escrutó la cara de su anfitrión en busca de algún rastro de humor. Einstein y Atunes? Empezaba a preguntarse si el avión espacial X-33 le había depositado por error en otro planeta. Un momento después, Victoria Betra descendió del helicóptero. Robert Langdon comprendió que el día iba a depararle incontables sorpresas. Victoria Betra, en pantalones cortos khaki y top blanco sin mangas, no se parecía en nada a la científica estudiosa que había imaginado. Flexible y graciosa, era alta, de piel color castaño y pelo negro largo, que revolvía la ventolera causada por las palas de las hélices. Tenía un rostro típicamente italiano, no de una belleza avasalladora, pero sí de facciones terrenales que, incluso desde 12 metros de distancia, parecían proyectar una sensualidad a flor de piel. Cuando las corrientes de aire azotaron su cuerpo, las ropas se pegaron a sus formas, revelando el esbelto torso y unos pechos pequeños. La señorita Betra es una mujer de una energía personal tremenda, dijo Kohler, como si intuyera la fascinación de Langdon. Pasa meses seguidos trabajando en sistemas ecológicos peligrosos. Es una estricta vegetariana y la gurú residente en el CERN de Ata Yoga. ¿Ata Yoga? Pensó Langdon. El antiguo arte budista de la meditación parecía una disciplina poco apropiada para la hija científica de un sacerdote católico. Langdon contempló a Vitoria mientras se acercaba. Era evidente que había estado llorando, y sus ojos de un negro profundo estaban invadidos de unos sentimientos que Langdon fue incapaz de identificar. De todos modos, avanzaba hacia él con decisión y energía. Sus extremidades eran fuertes y tonificadas, e irradiaban la saludable luminiscencia de la carne mediterránea que había disfrutado de largas horas al sol. Vitoria, dijo Coler cuando estuvo cerca. Mi más sentido pésame. Es una terrible pérdida para la ciencia, y para todos los que trabajamos en el CERN. Vitoria asintió, agradecida. Cuando habló, lo hizo en voz baja y ronca, con fuerte acento. ¿Ya saben quién ha sido el responsable? Estamos trabajando en ello. Se volvió hacia Langdon y extendió una mano esbelta. Me llamo Vitoria Betra. Supongo que es usted de la Interpol, ¿no? Langdon estrechó su mano, fascinado por la profundidad de su mirada lacrimosa. Robert Langdon. No sabía muy bien qué más decir. El señor Langdon no es policía, explicó Coler. Es un especialista de Estados Unidos. Ha venido para ayudarnos a descubrir al responsable de esta situación. Vitoria compuso una expresión de perplejidad. ¿Y la policía? Coler exhaló un suspiro, pero no dijo nada. ¿Dónde está el cuerpo? Preguntó la joven. Se están ocupando de él. La descarada mentira sorprendió a Langdon. Quiero verle, dijo Vitoria. Vitoria, la apremió Coler, tu padre fue brutalmente asesinado. Sería mejor que le recordaras tal como era. Vitoria empezó a hablar, pero la interrumpieron. Eh, Vitoria. Llamaron varias voces desde lejos. Bienvenida a casa. Se volvió. Un grupo de científicos que pasaba cerca del helipuerto la saludó con alegría. ¿Has refutado alguna teoría más de Einstein? Gritó uno. Tu padre estará orgulloso de ti. Añadió otro. Vitoria miró a los hombres, confusa. Después, se volvió hacia Coler. Nadie lo sabe aún. Decidí que la discreción era fundamental. ¿No ha dicho al personal que mi padre había sido asesinado? Su tono de sorpresa se tiñó de ira. Tal vez olvidas, Vitoria, replicó Coler con dureza, que en cuanto informe del asesinato de tu padre se abrirá una investigación en el CERN. Incluyendo un registro minucioso de su laboratorio. Siempre he intentado respetar la privacidad de tu padre. Solo me contó dos cosas sobre vuestro proyecto actual. Una, que existe la posibilidad de que aporte al CERN millones de francos en contratos durante la siguiente década. Y dos, que aún no es el momento para darlo a conocer al público debido a su tecnología, todavía peligrosa. Considerando estos dos hechos, prefiero que ningún extraño fisgo lee en su laboratorio, para o bien robar su trabajo, o morir en el ínter y ni poner en peligro al CERN. ¿Me he expresado con claridad? Vitoria le miró sin decir nada. Langdon intuyó que respetaba y aceptaba a regañadientes la lógica de Coler. Antes de informar a las autoridades, dijo Coler, he de saber en qué estabais trabajando vosotros dos. Has de llevarnos a vuestro laboratorio. El laboratorio carece de importancia, dijo Vitoria. Nadie sabía lo que estábamos haciéndome padre y yo. El experimento no puede estar relacionado con el asesinato de mi padre. Coler exhaló un suspiro. Las pruebas sugieren lo contrario. ¿Las pruebas? ¿Qué pruebas? Langdon se estaba preguntando lo mismo. Coler se secó la boca de nuevo. Tendrás que confiar en mí. Estaba claro, a juzgar por la mirada encendida de Vitoria, que no iba a hacerlo. 15. Langdon caminó en silencio detrás de Vitoria y Coler en dirección al atrio principal, donde había empezado su peculiar visita. Las piernas de Vitoria avanzaban con ágil eficacia, como un buceador de alto nivel, con una potencia, supuso Langdon, nacida de la flexibilidad y el control del yoga. Oyó que respiraba lenta y deliberadamente, como si intentara filtrar su dolor. Langdon deseaba decirle algo, ofrecerle su compasión. Él también había experimentado en una ocasión el brusco vacío de perder a un padre de manera inesperada. Recordaba el funeral, lluvioso y gris. Dos días después de cumplir 12 años, la casa se llenó de hombres con trajes grises de la oficina, hombres que estrecharon su mano con excesiva fuerza. Todos murmuraron palabras como cardíaco y estrés. Su madre bromeó entre lágrimas que siempre había podido seguir la marcha de la bolsa sujetando la mano de su padre. El pulso era su cinta de teleimpresor particular. Una vez, cuando su progenitor vivía, Langdon había oído a su madre suplicar a su padre que se parara a oler las rosas. Aquel año, Langdon regaló a su padre por Navidad una diminuta rosa de cristal soplado. Era el objeto más bello que Langdon había visto nunca. Cuando el sol daba en ella, arrojaba un arco iris de colores sobre la pared. Es muy bonita, había dicho su padre cuando abrió el paquete, y le dio un beso en la frente. Vamos a buscarle un sitio donde no pueda romperse. Entonces, su padre la depositó con sumo cuidado en una estantería elevada del rincón más oscuro de la sala de estar. Unos días después, Langdon se hizo con un taburete, recuperó la rosa y la devolvió a la tienda. Su padre nunca reparó en su desaparición. El timbre de un ascensor devolvió a Langdon a la realidad. Victoria y Coler, que le precedían, estaban a punto de entrar en él. Langdon vaciló ante las puertas abiertas. ¿Pasa algo? Preguntó Coler, más impaciente que preocupado. En absoluto, dijo Langdon, y se obligó a entrar en la estrecha cabina. Solo utilizaba ascensores cuando era absolutamente necesario. Prefería los espacios abiertos de las escaleras. El laboratorio de la doctora Betra es subterráneo, explicó Coler. Maravilloso, pensó Langdon cuando entró, y sintió una corriente de aire frío procedente del hueco del ascensor. Las puertas se cerraron, y la cabina empezó a descender. Seis pisos, anunció Coler como en un alarde de precisión. Langdon imaginó la oscuridad del hueco desierto. Intentó alejar la imagen contemplando los números que iban cambiando a medida que bajaban pisos. El ascensor solo mostraba dos paradas. Planta baja y LHC. ¿Qué quiere decir LHC? Preguntó, procurando disimular su nerviosismo. Large Adronco Jitter, dijo Coler. Un acelerador de partículas. ¿Un acelerador de partículas? El término le resultaba vagamente familiar. Lo había oído por primera vez en una cena con unos colegas en Dunster House, en Cambridge. Un amigo físico, Bob Brownell, había llegado a cenar un noche hecho una furia. Esos bastardos lo han cancelado. Mal dijo. ¿Cancelado qué? Preguntaron todos. ¿El SSC? ¿Cómo? El Superconducting Super Collider. Alguien se encogió de hombros. No sabía que Harvard estaba construyendo uno. No es Harvard. Exclamó. Estados Unidos. Iba a ser el acelerador de partículas más potente del mundo. Uno de los proyectos científicos más importantes del siglo. Dos mil millones de dólares invertidos, y el Senado rechaza el proyecto. Malditos sean los globios de los grupos fundamentalistas cristianos. Cuando Brownell se calmó por fin, explicó que un acelerador de partículas era un tubo ancho y circular en el que se aceleraban partículas subatómicas. Imanes situados en el tubo se conectaban y desconectaban en rápida sucesión para empujar partículas de un lado a otro, hasta que alcanzaban velocidades tremendas. Las partículas aceleradas al máximo daban vueltas al tubo a una velocidad superior a los 280 mil kilómetros por segundo. Pero eso es casi la velocidad de la luz, exclamó uno de los profesores. Muy cierto, dijo Brownell. Explicó que al acelerar dos partículas en direcciones opuestas en el tubo, para luego hacerlas colisionar, los científicos podían romper las partículas en sus partes constituyentes y echar un vistazo a los componentes fundamentales de la naturaleza. Los aceleradores de partículas, declaró Brownell, son cruciales para el futuro de la ciencia. Conseguir que las partículas colisionen es la clave para comprender los patrones de construcción del universo. El poeta residente de Harvard, un hombre silencioso llamado Charles Pratt, no pareció impresionado. A mí me parece un abordaje de la ciencia propio de los Neandertales, dijo, algo así como destrozar relojes para saber cómo es su mecanismo interno. Brownell dejó caer su tenedor y salió de la sala como una exhalación. ¿Así que el CERN tiene un acelerador de partículas? Pensó Langdon, mientras el ascensor bajaba. Un tubo circular para romper partículas. Se preguntó por qué lo habían sepultado bajo tierra. Cuando el ascensor paró, se sintió aliviado de tener tierra firme bajo los pies, pero cuando las puertas se abrieron, su alivio se evaporó. Robert Langdon se encontró de nuevo ante un mundo totalmente desconocido. El pasadizo se alejaba hasta perderse de vista en ambas direcciones, a izquierda y derecha. Era un túnel de cemento liso, lo bastante ancho para permitir el paso de un camión de 18 ruedas. El pasillo, muy bien iluminado en el punto donde se encontraban, estaba muy oscuro más adelante. Un viento húmedo surgía de la oscuridad, un recordatorio inquietante de que se hallaban en las entrañas de la tierra. Langdon casi podía sentir el peso de la tierra y la piedra sobre su cabeza. Por un momento, volvió a tener nueve años, y la oscuridad le obligaba a retroceder, a las cinco horas de aplastante negrura que todavía le atormentaban. Cerró los puños y luchó por sobreponerse. Vitoria continuó en silencio cuando salieron del ascensor y se adentró en la oscuridad sin la menor vacilación. Los fluorescentes del techo se iban encendiendo a su paso. El efecto era inquietante, pensó Langdon, como si el túnel estuviera vivo, y se anticipara a sus movimientos. Langdon y Coller la siguieron a una prudente distancia. Las luces se iban apagando de forma automática a sus espaldas. Este acelerador de partículas, dijo Langdon en voz baja, ¿está en este túnel? Está allí. Coller indicó a la izquierda, donde un tubo de cromo pulido corría a lo largo de la pared interna del túnel. Langdon miró el tubo, confuso. ¿Eso es el acelerador? El aparato no se parecía a nada que hubiera imaginado. Era perfectamente recto, de unos 90 centímetros de diámetro, y se extendía a todo lo largo del túnel hasta desaparecer en la oscuridad. Recuerda más a una alcantarilla de alta tecnología, pensó Langdon. Creía que los aceleradores de partículas eran circulares. Este acelerador es un círculo, dijo Coller. Parece recto, pero se trata de una ilusión óptica. La circunferencia de este túnel es tan grande que la curva es imperceptible, como la de la Tierra. Langdon se quedó estupefacto. ¿Esto es un círculo? Pero, debe de ser enorme. El LHC es la máquina más grande de la Tierra. Langdon recordó que el chofer del CERN había hablado de una máquina enorme sepultada bajo tierra. Pero, tiene más de 8 kilómetros de diámetro, y 27 kilómetros de largo. Langdon volvió la cabeza al instante. ¿27 kilómetros? Miró al director, y luego escudriñó de nuevo el túnel oscuro que se extendía ante él. ¿Este túnel mide 27 kilómetros de largo? Eso es más de, 16 millas. Coller asintió. Forma un círculo perfecto. Se adentra en Francia y luego vuelve hacia aquí. Las partículas aceleradas al máximo dan la vuelta al tubo más de 10.000 veces en un solo segundo antes de colisionar. Langdon sintió que las piernas le fallaban. ¿Me está diciendo que el CERN excavó millones de toneladas de tierra solo para fraccionar partículas diminutas? Coller se encogió de hombros. A veces, para encontrar la verdad, hay que mover montañas. 16. A cientos de kilómetros del CERN, una voz surgió de un walkie-talkie. Ya estoy en el pasillo. El técnico que vigilaba las pantallas de vídeo oprimió el botón de su transmisor. Estás buscando la cámara 86. Se supone que está al fondo de todo. Se hizo un largo silencio en la radio. El técnico empezó a sudar. Por fin, la radio cobró vida de nuevo. La cámara no está aquí, dijo la voz. Pero veo dónde estaba montada. Alguien se la ha llevado. El técnico exhaló aire ruidosamente. Gracias. Espera un segundo, por favor. Suspiró y dedicó de nuevo su atención a la hilera de pantallas de vídeo que tenía delante. Enormes partes del complejo estaban abiertas al público, y ya habían desaparecido cámaras inalámbricas en ocasiones anteriores, robadas por visitantes bromistas que querían llevarse un recuerdo. Pero en cuanto la cámara abandonaba la instalación y estaba fuera de alcance, la señal se perdía, y la pantalla se quedaba en blanco. Perplejo, el técnico miró el monitor. Una imagen clara seguía llegando de la cámara 86. Si han robado la cámara, se preguntó, ¿por qué seguimos recibiendo señal? Sabía que solo existía una explicación, por supuesto. La cámara seguía dentro del complejo, y alguien la había movido de sitio. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Estudió el monitor durante un largo momento. Por fin, levantó su walkie-talkie. ¿Hay armarios en esa escalera? ¿Aparadores o gabinetes? La voz que contestó parecía confusa. No. ¿Por qué? El técnico frunció el ceño. Da igual. Gracias por tu ayuda. Cerró el walkie-talkie y se humedeció los labios. Teniendo en cuenta el pequeño tamaño de la cámara de vídeo y el hecho de que era inalámbrica, el técnico sabía que la cámara 86 podía transmitir desde cualquier lugar dentro del recinto, fuertemente vigilado, un conjunto de 32 edificios diferentes que abarcaban un radio de un kilómetro. La única pista consistía en que, al parecer, habían emplazado la cámara en un lugar a oscuras. Eso tampoco servía de mucho, por supuesto. El complejo albergaba incontables lugares oscuros. Cuartos de mantenimiento, conductos de calefacción, cobertizos de jardinería, guardarropas, incluso un laberinto de túneles subterráneos. Podían tardar semanas en localizar la cámara 86. Pero ese es el menor de mis problemas, pensó. Pese al dilema planteado por la desaparición de la cámara, había otro problema aún más inquietante. El técnico miró la imagen que estaba transmitiendo la cámara perdida. Era un objeto inmóvil. Un aparato de aspecto moderno, que no se parecía a nada que el técnico hubiera visto nunca. Estudió la pantalla electrónica parpadeante que tenía en la base. Si bien el guardia había sido sometido a un riguroso entrenamiento que le preparaba para situaciones similares, notó que su pulso se aceleraba. Se dijo que debía dominar su pánico. Tenía que existir una explicación. El objeto parecía demasiado pequeño para representar un peligro importante. No obstante, su presencia en el interior del complejo era preocupante. Muy preocupante, en realidad. Precisamente hoy, pensó. La seguridad siempre era prioritaria para su patrón, pero hoy, más que cualquier otro día de los últimos 12 años, la seguridad era de suprema importancia. El técnico contempló el objeto durante largo rato, y percibió el rugido de una tormenta lejana. Después, sudoroso, marcó el número de su superior. 17. Muy pocos niños podían decir que recordaban el día que conocieron a su padre, pero Vitoria Betra era uno de ellos. Tenía 8 años de edad, vivía donde siempre, el orfanotrofio di Siena, un orfanato católico cerca de Florencia, abandonada por padres que no llegó a conocer. Aquel día estaba lloviendo. Las monjas la habían llamado dos veces para que fuera a cenar, pero como siempre, fingió no oírlas. Estaba tumbada en el patio, mirando las gotas de lluvia. La sentía estrellarse sobre su cuerpo, intentaba adivinar dónde caería la siguiente. Las monjas la llamaron de nuevo, con la amenaza de que la neumonía conseguiría que una niña de una tozudez insufrible sintiera mucha menos curiosidad por la naturaleza. No puedo oíros, pensó Vitoria. Estaba empapada hasta los huesos cuando el joven sacerdote salió a buscarla. No le conocía. Era nuevo. Vitoria suponía que la agarraría y la metería dentro. Pero no fue así. En cambio, ante su asombro, se tumbó a su lado, y empapó su hábito en un charco. Dicen que haces muchas preguntas, dijo el joven. Vitoria frunció el ceño. ¿Es malo preguntar? El joven rió. Supongo que no. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú, preguntándome por qué cae la lluvia. No me estoy preguntando por qué cae. Ya lo sé. El sacerdote la miró estupefacto. ¿Sí? La hermana Francisca dice que las gotas de lluvia son como lágrimas de ángel que bajan a limpiar nuestros pecados. Caramba. Exclamó el joven, como asombrado. Eso lo explica todo. Pues no. Replicó la niña. Las gotas de lluvia caen porque todo cae. Todo cae. No solo la lluvia. El sacerdote se rascó la cabeza, con expresión perpleja. Tienes razón, jovencita. Todo cae. Debe de ser la gravedad. ¿La qué? El joven la miró, estupefacto. ¿No has oído hablar de la gravedad? No. El sacerdote se encogió de hombros con tristeza. Lástima. La gravedad contesta a un montón de preguntas. Vitoria se incorporó. ¿Qué es la gravedad? Pregunto. Dímelo. El sacerdote le guiñó un ojo. Te lo contaré durante la cena. El joven sacerdote era Leonardo Betra. Aunque había sido un estudiante de física laureado en la universidad, había oído otra llamada e ingresado en el seminario. Leonardo y Vitoria se hicieron excelentes amigos en el mundo solitario de las monjas y sus normas. Vitoria hacía reír a Leonardo, y él la tomó bajo su protección, le enseñó que cosas tan hermosas como los arcoíris y los ríos tenían muchas explicaciones. Le habló de la luz, los planetas, las estrellas y la naturaleza, a través de los ojos de Dios y de la ciencia al mismo tiempo. La inteligencia y curiosidad innatas de Vitoria la convirtieron en una estudiante cautivadora. Leonardo la protegió como a una hija. Vitoria también era feliz. Nunca había conocido la dicha de tener un padre. Si todos los demás adultos contestaban a sus preguntas con una palmada en la muñeca, Leonardo dedicaba horas a enseñarle libros. Hasta le preguntaba cuáles eran sus ideas. Vitoria rezaba para que Leonardo estuviera siempre con ella. Después, un día, su peor pesadilla se convirtió en realidad. El padre Leonardo le dijo que se iba del orfanato. Me traslado a Suiza, dijo Leonardo. He conseguido una beca para estudiar física en la Universidad de Ginebra. ¿Física? exclamó Vitoria. Pensaba que amabas a Dios. Le amo, y mucho. Por eso quiero estudiar sus divinas reglas. Las leyes de la física son el lienzo que Dios dispuso para pintar en él su obra maestra. Vitoria se quedó desolada, pero el padre Leonardo era portador de otras noticias. Dijo a Vitoria que había hablado con sus superiores, y le habían dado permiso para adoptarla. ¿Te gustaría que te adoptara? Preguntó Leonardo. ¿Qué significa adoptar? Preguntó Vitoria. El padre Leonardo se lo dijo. Vitoria le abrazó durante varios minutos, llorando de alegría. Oh, sí. Sí. Leonardo le dijo que debía estar ausente una temporada para instalarse en su nueva casa en Suiza, pero prometió que iría a buscarla al cabo de seis meses. Fue la espera más larga de la vida de Vitoria, pero Leonardo cumplió su palabra. Cinco días antes de su noveno cumpleaños, Vitoria se mudó a la ciudad del lago Le Mans. Durante el día asistía a la Escuela Internacional de Ginebra, y por la noche le daba clase su padre. Tres años después, Leonardo Betra fue contratado por el CERN. Él y Vitoria se trasladaron a un lugar de ensueño, como la joven no había imaginado jamás. Vitoria Betra sentía el cuerpo entumecido mientras avanzaba por el túnel del LHC. Vio su reflejo apagado en el tubo, y notó la ausencia de su padre. Por lo general, vivía en un estado de profunda calma, en armonía con el mundo que la rodeaba. Pero ahora, de repente, todo parecía absurdo. Las últimas tres horas se le antojaban una mancha borrosa. Eran las 10 de la mañana en las Baleares cuando recibió la llamada de Coler. Tu padre ha sido asesinado. Vuelve de inmediato. Pese al calor que hacía en la cubierta del barco, las palabras la habían estremecido hasta lo más hondo. El tono desprovisto de sentimientos de Coler la había herido tanto como la noticia. Había vuelto a casa. ¿Pero qué clase de casa? El CERN, su hogar desde los 12 años, le pareció extraño de repente. Su padre, el hombre que lo había transformado en algo mágico, había muerto. Respira hondo, se dijo, pero no podía calmar su mente. Las preguntas no cesaban de multiplicarse. ¿Quién había matado a su padre? ¿Por qué? ¿Quién era ese especialista norteamericano? ¿Por qué insistía Coler en ver el laboratorio? Coler había dicho que existían pruebas de que el asesinato de su padre estaba relacionado con el proyecto actual. ¿Qué pruebas? Nadie sabía en qué estábamos trabajando. Y aunque alguien lo hubiera averiguado, ¿por qué tenían que matarle? Mientras avanzaba por el túnel del LHC en dirección al laboratorio de su padre, Vitoria cayó en la cuenta de que iba a desvelar el gran logro de su padre sin que él estuviera presente. Había imaginado este momento de una manera muy diferente. Había imaginado que su padre convocaría en su laboratorio a los científicos más importantes del CERN para enseñarles su descubrimiento, y verían sus caras estupefactas. Después, sonreiría con orgullo paternal cuando les explicara que había sido una de las ideas de Vitoria a que le había ayudado a transformar el proyecto en realidad, que su hija había sido la pieza clave de su éxito. Vitoria sintió un nudo en la garganta. Mi padre y yo debíamos compartir este momento. Pero estaba sola. Sin colegas. Sin caras felices. Tan solo un norteamericano desconocido y Maximilian Kohler. Maximilian Kohler. Derkney. A Vitoria no le había gustado ese hombre ni cuando era niña. Si bien llegó a respetar su poderoso intelecto, su comportamiento frío siempre le pareció inhumano, la antítesis exacta del calor humano de su padre. Kohler era un adepto de la ciencia por su lógica inmaculada, y su padre por su prodigiosa espiritualidad. No obstante, tenía la impresión de que siempre había existido un respeto no verbalizado entre los dos hombres. Los genios, le había explicado a alguien una vez, aceptan el genio sin condiciones. Los genios, pensó. Mi padre, papá. Muerto. Se accedía al laboratorio de Leonardo Betra por un largo pasillo esterilizado, pavimentado por completo con baldosas blancas. Langdon experimentó la sensación de estar entrando en una especie de manicomio subterráneo. Docenas de imágenes en blanco y negro enmarcadas flanqueaban el corredor. Aunque se había ganado su prestigio a base de estudiar imágenes, estas eran totalmente desconocidas para él. Parecían los negativos caóticos de rayas y espirales fortuitas. ¿Arte moderno? Medito. Jackson Pollock atiborrado de anfetaminas. Diagramas de dispersiones, dijo Vitoria, como si hubiera intuido el interés de Langdon. Representaciones informáticas de colisiones de partículas. Esa es la partícula Z, dijo, señalando una tenue estela, casi invisible en la confusión. Mi padre la descubrió hace cinco años. Energía pura, carente de masa. Puede que sea la construcción más pequeña de la naturaleza. La materia no es más que energía atrapada. ¿La materia es energía? Langdon mareó la cabeza. Suena muy zen. Miró la diminuta estela de la fotografía y se preguntó qué dirían sus colegas del departamento de física de Arbac cuando les contara que había pasado un fin de semana en el túnel de un large adronco Jider, admirando partículas Z. Vitoria, dijo Coller, cuando se acercaron a la imponente puerta de acero del laboratorio, debería decirte que esta mañana bajé aquí en busca de tu padre. Vitoria se ruborizó un poco. ¿Sí? Sí. Imagina mi sorpresa cuando descubrí que había sustituido el teclado de seguridad habitual del CERN por otra cosa. Coller indicó un complicado aparato electrónico montado junto a la puerta. Lo siento, dijo la joven. Ya sabe cuánto apreciaba su privacidad. No quería que nadie, salvo nosotros dos, tuviera acceso. Bien, dijo Coller. Abre la puerta. Vitoria esperó un largo momento. Después, respiró hundo y se acercó al mecanismo de la pared. Langdon no estaba preparado para lo que sucedió a continuación. Vitoria se plantó ante el aparato y miró con su ojo derecho por una lente que sobresalía como un telescopio. Después, apretó un botón. Algo chasqueó en el interior del mecanismo. Un rayo de luz osciló de un lado a otro, y exploró el ojo como una fotocopiadora. Es un lector retiniano, explicó la joven. Seguridad infalible. Solo puede validar dos patrones retinianos. El mío y el de mi padre. Robert Langdon se quedó horrorizado. Revivió la imagen de Leonardo Betra en todos sus siniestros detalles. El rostro ensangrentado, el solitario ojo de color avellana que le había mirado sin ver, la cuenca vacía. Intentó rechazar la verdad evidente, pero entonces lo vio, debajo del lector, en el suelo de baldosas blancas, tenues gotas de color púrpura. Sangre seca. Vitoria, por suerte, no se fijó. La puerta de acero se abrió y ella entró. Coler dirigió a Langdon una mirada inflexible. Su mensaje estaba claro. Ya se lo dije, el ojo desaparecido sirve a un propósito más elevado. 18. Las manos de la mujer estaban atadas, con las muñecas hinchadas y teñidas de púrpura debido al roce. El assassin de piel color caoba estaba acostado a su lado, agotado, admirando a su presa desnuda. Se preguntó si el sueño en que parecía sumida era un engaño, un patético intento de evitar prestarle más servicios. Daba igual. Ya había obtenido suficiente recompensa. Saciado, se incorporó en la cama. En su país, las mujeres eran posesiones. Débiles. Herramientas de placer. Esclavas que se vendían como ganado. Y sabían cuál era su lugar. Pero aquí, en Europa, las mujeres fingían una energía y una independencia que le divertía y excitaba a la vez. Forzarlas a la sumisión física era una gratificación que siempre disfrutaba. Aunque satisfecho, el assassin notó que otro apetito crecía en su interior. Había matado anoche, matado y mutilado, y para él matar era como la heroína. Cada encuentro le satisfacía tan solo de manera temporal, y luego su deseo de más aumentaba. El júbilo se había disipado. El ansia había regresado. Estudió a la mujer dormida a su lado. Recorrió su cuello con la palma de la mano, y tuvo una erección producida por la certeza de que podía acabar con su vida en un solo instante. ¿Qué importaría? Era una subhumana, un vehículo de placer y servidumbre. Sus fuertes dedos rodearon su garganta, saborearon su delicado pulso. Después, reprimió el deseo y apartó la mano. Tenía trabajo que hacer. Servir a una causa más elevada que su deseo. Cuando se apartó de la cama, se regocijó con el honor del trabajo que le aguardaba. Aún no podía vislumbrar la influencia del hombre llamado Jano, ni de la antigua hermandad a cuyo frente estaba. La hermandad le había elegido a él, aunque pareciera un milagro. De alguna manera, se habían enterado de su odio, y de su talento. ¿Cómo, nunca lo sabría? Sus raíces son profundas. Ahora, le habían concedido el honor definitivo. Sería sus manos y su voz. Su asesino y su mensajero. Aquel a quien su pueblo conocía como Malakalak, el ángel de la verdad. 19. El laboratorio de Betra tenía un aspecto increíblemente futurista. De un blanco reluciente, repleto de ordenadores y equipo electrónico sofisticado, parecía una especie de sala de operaciones. Landon se preguntó qué secretos podía ocultar este lugar, capaces de justificar la muñación de un ojo para poder acceder a él. Kohler parecía inquieto cuando entraron, y dio la impresión de que sus ojos buscaban señales de un intruso, pero el laboratorio estaba desierto. Vitoria también se movía con lentitud, como si no reconociera el laboratorio sin la presencia de su padre. La mirada de Landon se posó de inmediato en el centro de la sala, donde una serie de columnas cortas se alzaban del suelo. Como un stonehenge en miniatura, una docena de columnas de acero pulido se erguían en círculo en mitad de la sala. Las columnas medían unos 90 centímetros de altura, y recordaron a Landon vitrinas de museo donde se exhibían piedras preciosas. No obstante, estaba claro que las columnas cumplían otra función. Cada una sostenía un contenedor transparente grueso, del tamaño de un bote de pelotas de tenis. Parecían vacíos. Collier contempló los contenedores con expresión perpleja. Por lo visto, decidió hacer caso omiso de ellos por el momento. Se volvió hacia Vitoria. ¿Han robado algo? ¿Robado? ¿Cómo? El lector retiniano solo nos permite la entrada a nosotros. Echa un vistazo. Vitoria suspiró e inspeccionó la sala unos momentos. Se encogió de hombros. Todo parece seguir como mi padre lo deja siempre. Caos ordenado. Landon intuyó que Collier estaba sopesando sus opciones, como si se preguntara hasta qué punto podía presionar a Vitoria, o cuánto podía revelarle. Al parecer, decidió esperar. Dirigió la silla de ruedas hacia el centro de la sala y estudió el misterioso grupo de contenedores, en apariencia vacíos. Los secretos son un lujo que ya no nos podemos permitir, dijo por fin. Vitoria asintió, con expresión conmovida de repente, como si el hecho de estar en este lugar la abrumara con un torrente de recuerdos. Concédele un minuto, pensó Landon. Como si se preparara para lo que estaba a punto de revelar, Vitoria cerró los ojos e inhaló aire. Después, volvió a respirar. Y una vez más. Y otra, Landon la miró, preocupado de repente. ¿Se encuentra bien? Miró a Collier, que parecía impertérrito, como si hubiera contemplado el ritual en otras ocasiones. Transcurrieron diez segundos antes de que Vitoria abriera los ojos. Landon no dio crédito a la metamorfosis. Vitoria Petra se había transformado. Sus labios sensuales estaban relajados, los hombros caídos, los ojos mansos y obedientes. Era como si hubiera realineado todos los músculos de su cuerpo para aceptar la situación. El resentimiento y la angustia habían sido aplacados bajo una frialdad más profunda. ¿Por dónde empiezo? Pregunto. Por el principio, dijo Collier. Hablanos del experimento de tu padre. El sueño de la vida de mi padre fue rectificar los postulados de la ciencia mediante la religión, dijo Vitoria. Aspiraba a demostrar que la ciencia y la religión son dos campos totalmente compatibles, dos formas diferentes de encontrar la misma verdad. Hizo una pausa, como incapaz de creer lo que estaba a punto de decir. Y hace poco, concibió una forma de hacerlo. Collier permaneció mudo. Ideó un experimento, el cual creía capaz de solucionar uno de los conflictos más amargos en la historia de la ciencia y la religión. Landon se preguntó a qué conflicto se refería, entre tantos que había. El creacionismo, anunció Vitoria. La eterna batalla sobre la creación del universo. Oh, pensó Langdon. El debate con mayúsculas. La Biblia, por supuesto, afirma que Dios creó el universo, explicó la joven. Dios dijo. Hágase la luz, y todo lo que vemos surgió de la nada. Por desgracia, una de las leyes fundamentales de la física dice que la materia no puede crearse de la nada. Langdon había leído acerca de la polémica. La idea de que Dios había creado algo de la nada era totalmente contraria a las leyes aceptadas de la física moderna y, por tanto, los científicos afirmaban que el génesis era absurdo desde un punto de vista científico. Señor Langdon, dijo Vitoria, volviéndose hacia él, supongo que estará familiarizado con la teoría del Big Bang, ¿verdad? Langdon se encogió de hombros. Más o menos. Sabía que el Big Bang era el modelo aceptado por la ciencia de la creación del universo. En realidad, no lo entendía pero, según la teoría, un solo punto de energía muy concentrada estalló en una explosión cataclísmica expandiéndose hacia afuera para formar el universo. O algo por el estilo. Vitoria continuó. Cuando la iglesia católica propuso la teoría del Big Bang en 1927, él, perdón, interrumpió Langdon, sin poder reprimirse. Dice que el Big Bang fue una idea católica. La pregunta pareció sorprender a Vitoria. Por supuesto. Propuesta por un monje católico, Georges Lemaitre, en 1927. Pero yo pensaba, Langdon se interrumpió. ¿El Big Bang no fue propuesto por el astrónomo de Harvard Edwin Uble? Coler se encrespó. Una vez más, la arrogancia científica norteamericana. Uble publicó su teoría en 1929, dos años después de Lemaitre. Langdon frunció el diseño. Se llama el telescopio de Uble, señor. Nunca he oído hablar del telescopio de Lemaitre. El señor Coler tiene razón, dijo Vitoria. La idea pertenecía a Lemaitre. Uble se limitó a confirmarla, reuniendo las pruebas que demostraban que el Big Bang era científicamente probable. Oh, dijo Langdon, mientras se preguntaba si los fanáticos de Uble del Departamento de Astronomía de Harvard habían mencionado alguna vez a Lemaitre en sus conferencias. Cuando Lemaitre propuso por primera vez la teoría del Big Bang, continuó Vitoria, los científicos afirmaron que era ridícula. La materia, dijeron, no se creaba de la nada. Por lo tanto, cuando Uble asombró al mundo demostrando por medios científicos que el Big Bang era correcto, la iglesia cantó Vitoria, y anunció que constituía la prueba de que la Biblia era correcta desde un punto de vista científico. La verdad divina. Langdon asintió, concentrado en las explicaciones. Por supuesto, a los científicos no les gustó que la iglesia utilizara sus descubrimientos para promocionar la religión, de modo que tradujeron en matemáticas de inmediato la teoría del Big Bang, eliminaron todos los matices religiosos y se la apropiaron. Por desgracia para la ciencia, sin embargo, sus ecuaciones, incluso hoy, adolecen de una grave deficiencia que a la iglesia le gusta subrayar. Coller Bruno. La singularidad. Pronunció la palabra como si fuera la maldición de su existencia. Sí, la singularidad, dijo Vitoria. El momento exacto de la creación, tiempo cero. Incluso hoy, la ciencia es incapaz de fijar el momento inicial de la creación. Nuestras ecuaciones explican el universo primitivo con gran eficacia, pero a medida que retrocedemos en el tiempo y nos aproximamos al momento cero, nuestras matemáticas se desintegran de repente, y todo pierde significado. Correcto, dijo Coller en tono nervioso, y la iglesia se acerra a esta laguna como prueba de la intervención milagrosa de Dios. Vayamos al meollo de la cuestión. Vitoria adoptó una expresión distante. La cuestión es que mi padre siempre creyó en la intervención divina en el Big Bang. Aunque la ciencia era incapaz de comprender el divino momento de la creación, él creía que algún día lo haría. Señaló con tristeza una hoja impresa clavada con chinchetas cerca de la zona de trabajo de su padre. Mi padre me restregaba eso por la cara cada vez que tenía dudas. Langdon leyó el mensaje. Ciencia y religión no son adversarias. La ciencia es demasiado joven para comprenderlo. Mi padre quería elevar la ciencia a un nivel superior, dijo Vitoria, en que la ciencia sustentara el concepto de Dios. Se pasó la mano por su largo pelo con expresión melancólica. Estaba dispuesto a acometer algo que a ningún científico se le había ocurrido jamás. Algo para lo que nadie había dispuesto de la tecnología adecuada. Hizo una pausa, como insegura de lo que iba a decir a continuación. Ideó un experimento capaz de demostrar que el génesis fue posible. ¿Demostrar el génesis? Se preguntó Langdon. ¿Hágase la luz? ¿Materia creada de la nada? Coler paseó su mirada mortecina por la sala. ¿Perdón? Mi padre creó un universo, de la nada. Coler meneó la cabeza. ¿Cómo? Mejor dicho, recreó el Big Bang. Dio la impresión de que Coler estaba a punto de ponerse en pie. Langdon no entendía nada. ¿Crear un universo? ¿Recrear el Big Bang? Lo hizo a una escala mucho menor, por supuesto, dijo Vitoria. El proceso fue de una simplicidad sorprendente. Aceleró dos haces de partículas ultrafinas en direcciones opuestas dentro del tubo del acelerador. Los dos haces colisionaron a velocidades enormes, y toda la energía de ambos se concentró en un solo punto. Consiguió densidades de energía extremas. Enúmero a toda prisa una ristra de unidades, y los ojos del director se abrieron desmesuradamente. Langdon intentaba no perder el hilo. O sea, Leonardo Vettra estaba recreando el punto de energía comprimida del cual surgió el universo. El resultado, dijo Vitoria, fue espectacular. Cuando se publique, sacudirá los cimientos de la física moderna. Ahora hablaba despacio, como si saboreara la trascendencia de la noticia. Sin previo aviso, dentro del tubo del acelerador, en ese momento de energía muy concentrada, empezaron a aparecer de la nada partículas de materia. Coler no reaccionó. Se limitó a seguir mirándola. Materia, repitió Vitoria. Surgida de la nada. Un increíble espectáculo de fuegos artificiales subatómicos. Un universo en miniatura que nacía a la vida. Demostraba no solo que la materia puede crearse de la nada, sino que el Big Bang y el Génesis pueden explicarse aceptando la presencia de una enorme fuente de energía. ¿Te refieres a Dios? Preguntó Coler. Dios, Buda, la fuerza, Yahvé, la singularidad, el punto de unicidad, llámelo como quiera, el resultado es el mismo. Ciencia y religión defienden la misma verdad. La energía pura es el padre de la creación. Cuando Coler habló por fin, lo hizo con voz sombría. Vitoria, me tienes desconcertado. ¿Da la impresión de que me estás diciendo que tu padre creó materia, de la nada? Sí. Vitoria indicó los contenedores. Y ahí está la prueba. En esos contenedores hay especímenes de la materia que creó. Colectos y hoy avanzó hacia los contenedores, como un animal cauteloso que diera vueltas alrededor de algo que intuyera peligroso. Me he perdido algo, sin duda, dijo. ¿Cómo esperas que alguien crea que estos cilindros contienen partículas de la materia que tu padre creó? Podrían ser partículas procedentes de cualquier otro lugar. De hecho, eso no es posible, dijo Vitoria, muy segura de sí misma. Estas partículas son únicas. Se trata de una clase de materia que no existe en la Tierra. Por consiguiente tuvieron que ser creadas. La expresión de Coler se ensombreció. Vitoria, ¿qué quieres decir en realidad? Solo existe un tipo de materia, y es, Coler se interrumpió. Vitoria le miró con expresión triunfal. Usted mismo ha pronunciado conferencias sobre ella, director. El universo contiene dos clases de materia. Hecho científico. Vitoria se volvió hacia Langdon. Señor Langdon, ¿qué dice la Biblia acerca de la creación? ¿Qué creó Dios? Langdon se sintió perdido, sin saber qué hacer ni qué decir. Er, Dios creó, la luz y la oscuridad, el cielo y el infierno, exacto, dijo Vitoria. Todo cuanto creó tenía su contrario. Simetría. Equilibrio perfecto. Se volvió hacia Coler. Director, la ciencia afirma lo mismo que la religión, que el Big Bang creó todo junto con su contrario. Incluyendo la propia materia, susurró Coler, como si hablara consigo mismo. Vitoria asintió. Y cuando mi padre llevó a cabo su experimento, aparecieron dos clases de materia, claro está. Langdon se preguntó qué significaba esto. ¿Leonardo Betra creó lo contrario de la materia? Coler se enfureció. La sustancia a la que te refieres solo existe en otra parte del universo. En la Tierra no, desde luego. Tal vez ni siquiera en nuestra galaxia. Exacto, contestó Vitoria, lo cual demuestra que las partículas de esos contenedores tuvieron que ser creadas. La tensión era patente en el rostro de Coler. Vitoria, no me estarás diciendo que esos cilindros contienen especímenes reales, ¿verdad? Pues sí. La joven contempló con orgullo los contenedores. Director, está viendo los primeros especímenes de antimateria del mundo. 20. Fase 2, pensó el Assassin, mientras se internaba en el Lóbrego Túnel. La antorcha que blandía en la mano era super frúa. Lo sabía. Pero era para impresionar. Atemorizar al enemigo era fundamental. Había aprendido que el miedo era su aliado. El miedo mútila con más rapidez que cualquier arma de guerra. No había espejos en el pasadizo donde admirar su disfraz, pero intuía, a juzgar por la sombra de su holgado hábito, que era perfecto. Fundirse con el entorno formaba parte del plan, de la maldad de la conspiración. Ni en sus sueños más desaforados había imaginado interpretar este papel. Dos semanas atrás, habría considerado una misión imposible la tarea que le aguardaba al final del túnel. Una misión suicida. Adentrarse desnudo en la guarida de un león. Pero Hanno había cambiado la definición de imposible. Los secretos que Hanno había compartido con el Assassin durante las últimas dos semanas eran numerosos. Este túnel era uno de ellos. Antiguo, pero perfectamente transitable. Mientras se acercaba a su enemigo, el Assassin se preguntó si lo que le esperaba dentro sería tan fácil como Hanno había prometido. Hanno le había asegurado que alguien, desde el interior, tomaría las medidas pertinentes. Alguien de dentro. Increíble. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que era un juego de niños. Gua, Tintain. Talata, Arba, se dijo en árabe cuando estuvo cerca del final. Uno, dos, tres, cuatro, veintiuno. Imagino que habrá oído hablar de la antimateria, ¿verdad, señor Langdon? Vitoria le estaba estudiando, y su piel morena contrastaba con la blancura del laboratorio. Langdon alzó la vista. De pronto, se sintió aturdido. Sí. Bien, más o menos. Una tenue sonrisa se insinuó en los labios de la joven. ¿Sigue Star Trek? Langdon se ruborizó. Bien, a mis estudiantes les gusta, frunció el ceño. ¿El combustible de Luz Enterprise es la antimateria? Ella asintió. La buena ficción científica hunde sus raíces en la buena ciencia. La antimateria existe. Es un hecho de la naturaleza. Todo tiene su contrario. Los protones tienen electrones. Los quarks actinen quarks down. Un. Existe una simetría cósmica en el nivel subatómico. La antimateria es alguien lo que el yang a la materia. Equilibra la ecuación física. Langdon recordó que Galileo creía en la dualidad. Los científicos saben desde 1918, continuó Vitoria, que en el Big Bang se crearon dos tipos de materia. Una materia es la que vemos en la Tierra, la que compone rocas, árboles, personas. La otra es su contraria, idéntica a la materia en todos los aspectos, excepto en que las cargas de sus partículas son inversas. Kohler habló como si emergiera de la niebla, inseguro. Pero existen enormes obstáculos tecnológicos que impiden almacenar la antimateria. ¿Qué me dices de la neutralización? Mi padre construyó un vacío de polaridad invertida para absorber los positrones de antimateria del acelerador antes de que se destruyeran. Kohler frunció el ceño. Pero un vacío también absorbería la materia. No habría manera de separar las partículas. Aplicó un campo magnético. La materia formando un campo voltaico a la derecha, y la antimateria a la izquierda. Tienen polos opuestos. En aquel instante, la muralla de dudas de Kohler pareció resquebrajarse. Miró a Vitoria con manifiesto estupor, y después, sin previo aviso, sufrió un acceso de tos. Increíble, dijo, mientras se secaba la boca. Y no obstante. Dio la impresión de que su lógica aún no ponía resistencia. Y no obstante, aunque el vacío funcionara, esos contenedores están hechos de materia. No es posible almacenar antimateria en contenedores hechos de materia. La antimateria reaccionaría al instante con, los especímenes no están en contacto con el contenedor, dijo Vitoria, como si esperara la pregunta. La antimateria está flotando. Los contenedores se llaman trampas de antimateria, porque atrapan literalmente a la antimateria en el centro del contenedor, y la mantienen flotando a una distancia prudencial de los lados y el fondo. ¿Flotando? Pero, ¿cómo? Entre campos magnéticos que se cruzan. Venga a echar un vistazo. Vitoria atravesó la sala y recogió un aparato electrónico de buen tamaño. El artefacto recordó a Langdon los fusiles de rayos desintegradores de los dibujos animados. Un cañón ancho con una mira telescópica encima y una maraña de elementos electrónicos colgando por debajo. Vitoria apuntó el aparato a uno de los contenedores, miró por el ocular y manipuló algunos botones. Después, se apartó e invitó a Coler a mirar. Coler puso cara de perplejidad. ¿Habéis extraído cantidades visibles? 5.000 nanogramos, dijo Vitoria. Un plasma líquido que contiene millones de positrones. ¿Millones? Pero si solo se han detectado algunas partículas, a lo sumo, hasta el momento. Xenón, dijo Vitoria. Mi padre aceleró el act de partículas mediante un chorro de xenón, extrayendo los electrones. Insistió en mantener en secreto el procedimiento exacto, pero implicaba inyectar electrones puros en el acelerador al mismo tiempo. Langdon se sentía perdido, y se preguntó si todavía continuaban hablando en una lengua incomprensible para él. Coler hizo una pausa y frunció el entrecejo. De pronto, respiró hondo. Se derrumbó como si le hubiera alcanzado una bala. Técnicamente, eso liberaría, Vitoria asintió. Sí. Montones. Coler volvió a posar la mirada en el contenedor. Con expresión perpleja, se hizo en la silla y aplicó el ojo al visor. Miró durante largo rato sin decir nada. Cuando se sentó por fin, su frente estaba perlada de sudor. Las arrugas de su rostro habían desaparecido. Habló en un susurro. Dios mío, es verdad que lo conseguisteis. Vitoria asintió. Mi padre lo consiguió. No, no sé qué decir. Vitoria se volvió hacia Langdon. ¿Quiere mirar? Indicó el aparato. Sin saber muy bien qué esperar, Langdon avanzó. Desde medio metro de distancia, el contenedor parecía vacío. El tamaño de lo que hubiera dentro era infinitesimal. Langdon aplicó el ojo al visor. La imagen tardó un momento en definirse. Y entonces, lo vio. El objeto no se encontraba en el fondo del contenedor, tal como él esperaba, sino que flotaba en el centro, un globo brillante de líquido similar al mercurio. Flotando como por arte de magia, el líquido giraba en el aire. Diminutas olas metálicas recorrían la superficie de la gota. El líquido flotante recordó a Langdon un vídeo que había visto en una ocasión de una gota de agua en gravedad cero. Aunque sabía que el glóbulo era microscópico, podía ver cada surco y ondulación, mientras la bola de plasma giraba poco a poco en suspensión. Está, flotando, dijo. Menos mal, contestó Vitoria. La antimateria es muy inestable. Hablando en términos de energía, la antimateria es la imagen especular de la materia, de manera que se anulan al instante si entran en contacto. Mantener aislada la antimateria de la materia constituye todo un reto, porque todo en la tierra está hecho de materia. Las muestras han de ser almacenadas sin que toquen nada, ni siquiera el aire. Langdon se quedó asombrado. Para que luego hablen de trabajar en el vacío. Estas trampas de antimateria, interrumpió Coler con expresión de estupor, mientras recorría con un dedo pálido la base de una, ¿las diseñó tu padre? De hecho, contestó la joven, las diseñé yo. Coler levantó la vista. Vitoria habló con modestia. Mi padre produjo las primeras partículas de antimateria, pero no sabía cómo almacenarlas. Yo sugerí esto. Cápsulas de nanocompuestos herméticas con electroimanes opuestos en cada extremo. Das a entender que el ingenio de tu padre se había agotado. La verdad es que no. Tomé prestada la idea de la naturaleza. Las medusas atrapan peces entre sus tentáculos utilizando descargas nematocísticas. El mismo principio rige aquí. Cada contenedor tiene dos electroimanes, uno en cada extremo. Sus campos magnéticos opuestos se cruzan en el centro del contenedor y retienen la antimateria en ese punto, suspendida en el vacío. Langdon miró otra vez el contenedor. La antimateria flotaba en el vacío, sin tocar nada. Coler tenía razón. Era una idea genial. ¿Dónde está la fuente de energía de los imanes? Preguntó Coler. Vitoria señaló. En la columna, debajo de la trampa. Los contenedores están atornillados a una plataforma que los recarga continuamente, para que los imanes no fallen nunca. ¿Y si el campo falla? Ocurre lo evidente. La antimateria deja de flotar, toca el fondo de la trampa y presenciamos la aniquilación. Langdon era todo oídos. ¿Aniquilación? No le gustó la palabra. Vitoria no parecía muy preocupada. Sí. Si la antimateria y la materia entran en contacto, ambas se destruyen al instante. Los físicos llaman al proceso aniquilación. Langdon asintió. Ah. Es la reacción más simple de la naturaleza. Una partícula de materia y una partícula de antimateria se combinan para liberar dos partículas nuevas, llamadas fotones. Un fotón es una diminuta mota de luz. Langdon había leído acerca de los fotones, partículas de luz, la forma más pura de energía. Decidió reprimirse y no preguntar sobre la tecnología que permitía al Capitán Kirk utilizar torpedos de fotones contra los Klingons. De manera que, si la antimateria cae, veremos una diminuta mota de luz. Vitoria se encogió de hombros. Depende de lo que considere usted diminuto. Se lo voy a demostrar. Empezó a desenroscar el contenedor de su platir. Coler lanzó un grito de terror y se lanzó hacia adelante, apartando las manos de la joven. Estás loca, Vitoria. 22. Coler, por imposible que pareciera, se había puesto en pie, apoyado sobre dos piernas maltrechas. Su rostro estaba blanco de miedo. Vitoria. No puede sacar esa trampa. Langdon contemplaba la escena, perplejo por el repentino pánico del director. 500 nanogramos. Dijo Coler. Si rompes el campo magnético, director, le tranquilizó Vitoria, no hay peligro. Cada trampa cuenta con un mecanismo de seguridad, una batería de apoyo por si la sacan de su recargador. Los especímenes permanecen suspendidos aunque libere el contenedor. Coler no parecía muy convencido. Después, vacilante, se acomodó en su silla. Las baterías se activan automáticamente, dijo Vitoria, cuando la trampa se separa del recargador. Tienen 24 horas de vida. Como un depósito de reserva de gasolina. Se volvió hacia Langdon, como si intuyera su inquietud. La antimateria posee algunas características sorprendentes, señor Langdon, lo cual la convierte en algo muy peligroso. Sostenemos la hipótesis de que una muestra de 10 miligramos, el volumen de un grano de arena, alberga tanta energía como 200 toneladas métricas de combustible convencional de cohete. La cabeza de Langdon se puso a dar vueltas de nuevo. Es la fuente energética del mañana. Mil veces más poderosa que la energía nuclear. 100% eficaz. Sin secuelas. Sin radiación. Sin contaminación. Unos pocos gramos podrían proporcionar energía eléctrica a una ciudad grande durante una semana. ¿Gramos? Langdon se alejó de la platía. No se preocupe, dijo Vitoria. Estas muestras son fracciones minúsculas de gramo, millonésimas partes. Relativamente inofensivas. Extendió la mano hacia el contenedor y lo desenroscó de la platía. Coler se agitó, pero no intervino. Al liberarse la trampa, se oyó un pitido agudo, y una pequeña pantalla se activó cerca de la base de la trampa. Las cifras rojas parpadearon, empezando a desgranar la cuenta atrás de 24 horas. 24, 00, 00, 23, 59 minutos, 59 segundos, 23, 59 minutos, 58 segundos, Langdon examinó la cuenta regresiva y decidió que el contenedor se parecía de una manera muy inquietante a una bomba de tiempo. La batería funcionará durante 24 horas seguidas antes de gastarse, explicó Vitoria. Se recarga colocando de nuevo la trampa en su platía. Está pensada como medida de seguridad, pero también es útil para el transporte. ¿El transporte? Preguntó Coler, desconcertado. ¿Vas a sacar esto del laboratorio? Claro que no, dijo Vitoria, pero la movilidad nos permite estudiarlo. Vitoria guió a Coler y Langdon hasta el fondo de la sala. Apartó una cortina que dejó al descubierto una ventana, tras la cual se veía una amplia habitación. Las paredes, los suelos y el techo estaban chapados de acero. La habitación recordó a Langdon la bodega de carga de un viejo petrolero en el que había viajado a Nueva Guinea para estudiar tatuajes llanta. Es un tanque de aniquilación, anunció Vitoria. Coler levantó la vista. ¿Has observado aniquilaciones? Mi padre estaba fascinado por la física del Big Bang, grandes cantidades de energía generadas por minúsculos núcleos de materia. Vitoria abrió un cajón de acero que había bajo la ventana. Colocó la trampa dentro del cajón y lo cerró. Después, tiró de una palanca que había al lado del cajón. Un momento después, la trampa apareció al otro lado del cristal, describió un amplio arco sobre el suelo de metal y se detuvo cerca del centro de la habitación. Vitoria sonrió. Están a punto de presenciar su primera aniquilación materia-antimateria. Unas pocas millones y más de gramo. Un espécimen relativamente minúsculo. Langdon contempló la trampa de antimateria que descansaba en el suelo del enorme tanque. Coler también se volvió hacia la ventana, con expresión dubitativa. En circunstancias normales, explicó Vitoria, tendríamos que esperar 24 horas, hasta que las baterías se agotaran, pero esta cámara contiene imanes bajo el suelo capaces de neutralizar la trampa y anular la suspensión de la antimateria. Cuando la materia y la antimateria entran en contacto, aniquilación, susurró Coler. Una cosa más, continuó Vitoria. La antimateria libera energía pura. Una transformación de masa a fotones del 100%. Eso quiere decir que no deben mirar directamente la muestra. Protéjanse los ojos. Langdon estaba preocupado, pero se dio cuenta de que Vitoria había adoptado un tono melodramático. No miren directamente al contenedor. El aparato se hallaba a casi 30 metros de distancia, tras un muro ultra grueso de plexiglás tintado. Además, la partícula del contenedor era invisible, microscópica. ¿Proteger mis ojos? Pensó Langdon. ¿Cuánta energía podría esa partícula? Vitoria oprimió el botón. Langdon quedó cegado al instante. Un punto de luz brilló en el contenedor, y luego estalló hacia afuera en una oleada de luz que irradió en todas direcciones, lanzándose contra la ventana con fuerza colosal. Retrocedió dando tumbos cuando la detonación sacudió la cámara. La luz cegadora brilló un momento, y luego, al cabo de un instante, se replegó en sí misma, hasta transformarse en un diminuto punto que se desvaneció sin más. Langdon parpadeó, dolorido, mientras iba recobrando poco a poco la visión. Miró la cámara. El contenedor del suelo había desaparecido por completo. Desintegrado. Ni rastro. Dios. Vitoria asintió con tristeza. Eso es justo lo que mi padre decía.